Muy bonito, buenas tardes, ese arranque que ya es lunes, yo oigo la palabra lunes y me pongo como una moto, ahí está, o sea tú mira, fíjate que fácil, lunes y suena la moto, sabía que no hay la moto, sabía que no hay la moto, sabía que no hay la moto, bienvenidos todos, bienvenidos también al público, y yo también he hecho como una moto, Juan, pero tú lo estabas ya de antes, el viernes también lo estabas, tú eras motoreta, a todas horas, yo veo, bueno no, que empiezo con energía, yo no sé si este público también vendrá con energía, hombre por supuesto, vienen a tope de laca, esta tarde, a tope de energía, no de laca, no, no, y he estado mirando yo, no hay ni una raíz, hombre, lo normal es que te repases la raíz, lo ha dicho a todo el mundo, Paqui vas tú mañana a la tele, sí, me tengo que hacer la raíz, te viene mona, Juan, o mono, todos, tengo que dar un tinte, que bonito es eso, verdad, darse un tinte, verdad, y luego hay gente que no soporta el calamar en su tinta y llevarla, yo no quiero la tinta del calamar, es una incongruencia, ¿por qué puedes tener tinta en el cráneo y no en el esófago? Hombre, porque ahí sí tienes el sabor, aquí arriba la cabeza me da igual, pero si la tinta no sabe, que sí sabe, no sabe, y se te queda todos los dientes y la lengua negra, no me gusta, qué dice, y cómo lo distingues un día normal, eso es muy difícil, ¿por qué me burla? Porque no la tengo negra, la tengo de color carne, a ver, tienes algo de hígado, es que yo publico, no tengo nada de hígado, tú y sana, que el otro día vi un documental maravilloso, de un médico rural chino que se desplaza en bicicleta, es una zona de China completamente llana y él visita varios pueblos, y les cuento porque a mí me impresionó, sé que yo ya lo había leído y todos tendrán conocimiento, el médico lo primero que hace a cada paciente que entra por la puerta, le sienta y le pide que le enseñe la lengua. ¿Ves? ¿Por eso te lo hacía yo? Claro, conoces a ese médico, entonces, vale, y entonces en función de lo que el médico ve en la lengua, comienza a hablar con esa persona, le receta, me sorprendió, porque es que además le preguntaban a los enfermos y los enfermos le decían que sí, que iban a él porque era un estupendo médico que basaba gran parte de su sabiduría en la lengua, tú imagínate. La lengua muy importante. Imagínate con la lengua de las personas que nos visitan y que está chicharrada de criticar y de comentar. Que no, ellos no son así, Juan, además son casi vecinos. Tú eres la peor, tú eres la peor, la que ha dicho que no. Que no, que son casi vecinos, Juan, pero de los vecinos... Tienen una canción ellos. ¿También? Hay una cruz arriba, una cruz arriba, una cruz abajo. ¿Tú no lo habías oído? No. La había escuchado por otra vez. Sube a la cruz y luego al río agrio, que el carácter también te digo que... ¿Se les agria? Un poco. Y luego cogen el corredor verde. El corredor verde, qué bonito el corredor verde. ¿Le dais a la nalga por el corredor o no? Bueno, porque yo sí he ido y he ido desde Bormujos hasta allí, que hay un paseo. Y a caballo también. Muy bonito, sí, señor. Bien, pero no sé de dónde son. No tienen ni idea. Bueno, pues este público nos acompaña esta tarde desde... Guadalima. Aznal Coyar, Sevilla. Aznal Coyar. Vale. Te lo compro. Aznal Coyar, Sevilla, que esta tarde hace aportación interesante. 114 kilos. ¿114? ¿114? Sí, señor. Ocupan gran parte de la mesa, Juan. ¿Habéis traído 114 kilos? Sí, señor. ¿Y luego de merienda vamos a engordar la misma cantidad de kilos? Juan, en total ya llevamos 22.255. Le hemos pegado un empujo muy grande a los kilos, ¿eh? De esta semana. Bueno, y también nos han traído merienda. Para empezar la semana con mucha caloría guardada. Ahí tienen. Mire, vamos a empezar por el pan. Sí, porque yo esta noche, que lo sepa todo el mundo. Mi camisón y abrazada mi pan. Pero, ¿le vas a poner miel de la que ha traído también esta tarde al público? No, esta miel es regalá. Ah, no, miel regalá. Vamos a mostrar. Venga, muestra, muestra. Vente, que a ti te gustan estas cosas. Sí, me gusta. Vente, Bozuela. A mí me gusta, mira, Juan. Mira qué tortilla. Mira qué tortilla. Qué tortillaca, por favor. De las que vibran. Tú duermes abrazado al pan y yo a la tortilla, Juan. Bien público. Mira, ah, bueno, yo creo que íbamos a mostrar. Mira. Qué bueno esto. En estos momentos, para que ustedes sepan, queremos mostrar al público el temblor que tiene Eva en su interna o ser, porque le he dicho que lo va a probar en directo. Y entonces, ella no quería venir para acá. Ni quería probarlo. Yo iba a ir para allá. Mira. Es que yo soy más de tortilla, Juan. Esto es un panel. Bueno, sí, es que una cosa no quita la otra. ¿Por qué? El panel. El panel de rica miel. Un panal. Esto es cera con miel. Sí. Ya saben los que los apicultores saben que esto hay que colocarlo en el centrifugador, que antiguamente era manual, hoy son mecánicos, pero yo lo tengo manual. Lo colocas en el centro, giras y se va a las paredes, se desprende de la cera. Y ya va chorreando. Se desprende de la cera a una temperatura adecuada. Si hace frío, cuesta lo más grande. Pero con el clima que hace actualmente, se pega a las paredes, cae al fondo, abre ese grifo y saca la miel. Hay que pasarla por un colador, porque a veces presenta trocitos de cera, a veces presenta patas de los insectos, o una antena, o a lo mejor alguna abeja que se la quede una lentilla, ese tipo de cosas. Mira. Bueno, súper natural, está muy bien. Mira, ¿ves? ¿Ves? La veo. Mira la cara de Eva, porque no... ¿Dónde vas, Eva? Eva, ¿no te atreves a probar un...? No, muchas gracias, público, por todo lo que traes. Pruébalo tú, Juan. Mira. Mira, prueba eso. Pruébalo, probado. Abre. No te atragues. Me la estoy tragando, Juan. No. Muerde la cera y la cera luego se tira. Es que te he dado de la parte de la ingle de la abeja. Por eso digo yo. Y se nota. ¿No te gusta la miel? No hay cosa que más se escorde que la miel. Es que no me gusta. ¿No te gusta la miel? ¿No? Pues, ¿de quién ha traído esto? Pues está. Dile a la abeja tuya. Que hace un panel de rica miel. Buenísima. Dulce. Mira la tarta. Han traído galletas fritas. Han traído piñonate, magdalena, mariposas, de estas flores, perdón. Y la tortilla. Ya, sí, señora. Qué suerte. Puedes llevarse un bote grande. Claro. Por detrás. Y por delante. Juan. ¿No te ha gustado la miel? ¿No has vomitado de milagro? Si te lo digo, no me gusta. De verdad. Yo lo intento, pero no me gusta. Es más exquisita. Ella solo toma crema solar de allí, de la carihuela. De la carihuela, ¿no? De la carihuela me gusta más pedir los boquerones. Los boquerones, claro. Claro, claro, lo que viene siendo las gambitas. Bueno, damos la gracia al público que ha venido esta tarde con mucha gana. Público bendito seáis. Y con muchas cosas muy ricas para todo el equipo y para el Banco de Alimentos. Gracias. Bueno, ¿vamos con el zapatero? Sí, porque se supone que tú me vas a decir que vas a hacer una cosa. Yo llevo años queriendo hacerle unos zapatos. Y ahora que se ha operado de juanetes y se ha puesto silicona en los... No, yo nunca he necesitado... Por favor, tápate eso. Yo nunca he necesitado operarme los pies. Y mira que a pesar de la danza no se me han deformado los pies, que es raro. Te lo digo en serio. Venga, me voy a sentar. ¿Pero tienes los talones agrietados? No. Todavía tengo esmeras, eso es. Ah, ¿qué quieres que te haga unos zapatos? Los de camuza azul. Pepe. Bienvenido, Manuel. Manuel. Manuel Márquez. Todo en institución, en su pueblo. Zapatero de hace ya muchos años, Manuel. No te fíes de este hombre. No le dejes tus cosas, tu instrumento. Ahora puedes hacer lo que quieras con él. ¿De verdad? ¿Pero esto es de la zapatería tuya? Esto es un zombrado. Lo he hecho yo. Expresamente para hoy. Esto lo he hecho yo. Dime una cosa. Esto lo usas para trabajar. Y luego aquí métese dinero cuando cobras. No, no, dinero. Pero porque mucha seguridad no tiene, tú. Pero escúchame, pero... Y tú lo has puesto para que no te... Hombre, Zapatería Márquez, porque representa a mí, sabe, mi oficio de 50 años. Sí, señor. De eso yo quería que nos hablara, Manuel, porque... Eso es mi... Yo llevo de zapatero... Mira, voy a enseñar yo el mueble que él ha hecho. Pero yo he tenido una cosa... Ah, que tiene también su nombre aquí, qué gracioso, que lo he puesto aquí por el otro lado. ¿Con qué te crees que estás hablando? No sé si tú vas. Voy a darle más miel. Trátele a miel. Pero esto tiene la figura... Sí. ...de un sombrajo de viñedo en mi pueblo. ¿Ah, sí? Durante una pierda de años. Aquí es la copa. Aquí andé dormía el sombrajero para divisar las viñas. Y aquí andé a ciergas pastos y comía y tenía una camita ahí abajo. Eso es un sombrajo. No me he acordado de haber metido un libro, que yo he... Me han narrado. Le he narrado un libro a dos profesores y 600 libros acabó el ayuntamiento en media hora. Es nada en 15 días. Eso me doy cuenta. Manuel, explícame. Yo he puesto esto porque es un símbolo para nosotros, los ariscaleños. ¿Qué es la ardilla nueva de la ariscaleña? De la ariscaleña. Toda la vida... Toda la vida viviendo del vino y de los hombres. No me entretengas ahora. Manuel, ¿qué te crees? ¿Que lo estoy haciendo mal? Te cojo ahora mismo y te quito el oficio. Dí la ariscaleña. Dí la ariscaleña para venir aquí. Venga. Explícame. Eva, imagínate que hubiese que hacer unos zapatos. Ese debe estar más montado, ¿no? A esos pies tan perfectos que tiene Eva. Dame las tenazitas. Las tenazitas. Tú di, niño, las tenazas. A ver, ¿y ahora qué haces? ¿Para qué las quitas ahora? Las quitas con ganas. Ah, porque las has tenido alrededor de la... Hombre, las exotipas, por si ustedes no querían que yo les hiciera una demostración, esto es provisional, esto no es definitivo. Ah, esto es provisional. Y esto tiene una cosa... ¿Quieres que le quite yo los cabos? Claro, si yo los veo bien. Tú ves menos que Pepe Leche. Nada. Mañana me operan. ¿De qué te operan? Toma, ponte esto. Pasao mañana me operan. Venga ya, Manuel, ¿es verdad que te van a operar? Sí, pasao mañana me operan. Vaya. Pasao mañana. Sí, ha sido su última intervención en televisión. Bueno, mira, vamos a explicarlo bien. Venga. Vale, aquí queda una, Manuel. Joder, macho, Manuel, macho. Pero si te operan pasao mañana. No pasao. Si te operan pasao mañana... Esta bota... Sí. ¿Un botín? Eso es un botín. Esto es una bota. Esto es un botín de los bailadores. Eso es un botín de los bailadores. De los que gastan los bailadores para bailar. Ahora, esto es una bota. Hay botas de tenera y de becerro. ¿Cuál es mejor, la de tenera o la de becerro? La de tenera. Y hay otra que había que se ha extinguido. Que era de caballo. Ah, sí. Anca de potro alemán. Cada potro tenía dos de estos. O sea que un potro tenía un par de esos. Pero eso era un espejo y era lo mejor. Cuando valieron los caballos, mucho dinero, cerraron la fábrica. Era para caballo, para otro alemán. Era alemán en la pie. Pero eso era un espejo. Eso es todo, te ponían unas botas de esas y todo el que viniera en las botas, te miraba las botas. No había uno que pasara... Poniéndote una, si te ponías las dos... Las dos, fíjate. Bueno, esto es tenera. Bueno, pues esto se hace de esta manera. Vale. Aquí se le planta... Los primeros que haces es lo que tú has cogido. Ah, ah, que es que... Pero si Juan tiene alma de zapatero. Estoy yo en el tema, Marquez. ¿Qué pasa? Esta es la medida... La medida del calzado es esta. Esta. Son las tallas de pie. Mira, vamos. Pero no hay talla para Juan. A mí no me hace falta medírtelo. Silencio, por favor. Quitad la música y todo. Sin medirme, va a decir cuál es el número que utilizo de zapatos. Venga. Venga, después... Sabe que yo veo el zapato. Pero... ¿Te doy el zapato o el pie? Tú tienes el 44. No. No, no, no. Alucino. Porque es el 44 más el IVA. Pero tú tienes el 44. Bueno, lo que pasa es que me ha dado por ponerme el 47. Si no el 47. Si te compras el 45, también te viene bien. Yo creo que... Me va empezando, me va empezando a venir. Yo creo que la gaza... En esa amplitud de pie, un numerito, que fíjate el número común, lo que es un número del calzado. Sí. Fíjate lo que es un número del calzado. No, no, si un número... Si esto ha ido para atrás. Me acuerdo yo los números antes de la guerra, qué números había. Bueno, vamos adelante. Vale, pues tengo un 47. Lo que pasa es que no lo parezco porque no me gusta presumir tampoco. ¿Un 47? Sí. ¿Un 47? Y en algunas zapatillas de deporte, el 47. Pues espérate. Si no te sirve de molestia cuando estemos afuera, te tomo medidas afuera. Y yo digo que no. Vámonos, tómame medidas afuera. Venga, vamos afuera. Pero no afuera no, te tomas medidas aquí. Manuel cuenta de cuántos años lleva trabajando. Toma acá, toma acá, toma acá. Toma acá. Ya estamos picados. Te lo voy a decir yo ahora mismo. Te lo voy a decir yo ahora mismo. ¡Eh, eh, eh! No bajes. No, no, no. El día no llega ahí nunca. ¡Qué poco te pegas el transporte! El día no llega ahí nunca. Oye, zapatero de tus zapatos, ¿eh? Espérate, perdona. Mira, este zapato. Este zapato. No es así. Esto es lo que tiene de luz. ¿Cómo de luz? Y esto de luz. No, 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 no. Sigue, sigue. Y no lo pongas... Poniéndole todo ahí, que no haces igual, por favor. A ver. No te quiero poner contra mi hermano. No, no, no. Poniéndotelo ahí. ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? 46 sale ahí. 46. 46 es para ramar. Poniéndole un número de aquí y otro de atrás. Sí, y el 44. Y el 44. Según. Según. Y si yo llego a saber tú, te trae una horma del 44. Yo tengo horma hasta el 48. Yo tengo horma hasta el 48. Pero escúchame una cosa. La gente aplaude y no sabe mi vida desgraciada que no encuentro el 47 en ningún lado y resulta que yo tengo el 44 y lo pude haber encontrado un montón. Espérate, el 47. Espérate, espérate. Te voy a decir otra cosa. Los números para vender calzado, para vender calzado, siempre. ¿Usted qué número tiene? El 46. Pues el zapato lo mide por dentro y tiene un número más. Para que a todo el mundo le venga bien o se vaya. Que te metálico. Y vaya descargado con el número. Ese es un truco comercial. Has levantado la liebre. Ahí va. Si yo tengo el 44, te dan el 44, pero el 44 no tiene el 44, tiene el 45. ¿Y a mí qué pido el 47 que me dan? Hombre, porque son todas las más especiales. El 47, pero perdona, que te diga, tú no tienes el 47. Por pantalones. Otra cosa, Manuel, que yo quería saber, bueno, primero que nos explique cuántas partes tiene calzado, zapato. Bueno, vamos a ver, lo primero, toma la medida, se toma la medida, después de coger la olma. El empeine. Se coge la olma, se mide, se mide. Primero el pie de aquí a aquí. ¿Qué pie tienes tú? Yo el 9. ¿Qué vas a tener tú el 9? Vas a tener el 9. Dile el pie que tiene, díselo. El 9, pues si tuviera un número más, de ese voto te venía divinamente. No, si es que lo tiene, si es que lo tiene. Ese es un 40. Ese es un 40. Ese es un 40. Oye, clavadito. Me está muy bien, me está muy cómodo. Manuel, mira, y además al mismo color. Ese es un 40. ¿Me está bien o no? Pero ¿sabes por qué? Porque eso es un truco comercial. No, hombre, yo no tengo que comercio ya ninguno. No, yo no quiero comercio ya ninguno. No propaganda. Estos dos te doy yo para que ustedes veáis los tres calzados que hay. Exacto. Bueno, explícanos eso. Vamos a ver que nos liamos. Pero este lo has hecho tú. Claro. ¿Qué lo vas a hacer? Pues este no lo... Si no lo hago yo, lo voy a traer yo. Este es de palo. Pero yo... Si no lo hago yo, pues no lo traigo. Toma, Juan. Bueno. Por si lo quieres, ya no es. Una vez que ha tomado la medida, se toma medida. De aquí, de empegne, empegne, largo, empegne, eso en zapatos. Y ahora, en botas. En botas. En botas. En largo. En largo. Se toma este, empegne y entrada. Entrada es esto. Este, este... El puente, ¿no? Digamos, ¿no, Manuel? El empegne, o sea, la... La puntera. No, la puntera no. La puntera nada más. La puntera no. La... No me acuerdo cómo se llama esto. Ay, espérate, leche. Este es el empegne, esto es la entrada. Y la pantorrilla. Y esta es la salida. La pantorrilla, la pantorrilla. La pantorrilla, lo que... La pantorrilla es el gemelo. Pero ya este no. El talón. Ese... Eso no tiene nada que ver. No tienes que medirlo. No tienes... Ahora, el zapato. Nada más que hay esas dos medias. La larga, la de aquí. Y ya está. No hay más nada. Porque el empegne te agarra a... A... Como viene ese. Montado. Mira ese, como viene montado. Esta es mi medias. ¿Esa es la tuya? Esta es la mía. ¿Qué? ¿Va a ser esa la tuya? No, mira. ¿Qué me lo ha hecho yo? Oye, qué bonito. Si tú te pones lo que haces, ¿te atreves? ¿Qué si no me atrevo? Eso me doy cuenta. Entonces, una vez que se hace esto, vamos a aligerar. Venga, vamos a aligerar. Se pone... Se pone una de estos que escribí ahí puesta. Venga. De cuero. De cuero. Una vez que planta esto de aquí, de cuero, coge el corte. El corte. Este. Este. Y ahora coge y hace así. Y lo monta. Bien. Una vez que lo tienes montado, dame que ya te laza. ¿Estamos? Ah, lo vas como a Armando, ¿no? Claro. Lo estiras bien, perdón, que lo he puesto aquí. El guión que no sepa qué, por qué. No, eso no vale. No, no vale para nada. Tú sujeta ahí. Eso no vale. Pero dale por la parte de... Ah. Ahora se hace así. Por detrás. Mérate. No, tranquilo, tranquilo. Venga, un tirón. Vale. Por detrás. Para bajarlo. Y también. Remetes. Puntillas. El truco está ahora en esto que te voy a dar. Atención al truco. Con tres puntillas tiene que quedar montado. Si pones, te necesitas más de tres puntillas... Es que no está bien. Ya no eres zapatero. Anda ya. Entonces, no está aquí. Ahora lo hago así. Atención. Aquí. En ese lado de fuera del pie. ¿Esta es la tercera, la que lo marca todo? Esta es la que lo manda o la que viene. Entonces, no son tres, son cuatro. No está bien, ya está. Mira. Ya está casi montado. No, si es que estoy viendo el zapato puesto. Casi montado la figura. Manuel, ¿qué tiene que ver los ataúdes con que al final te dedicará a...? Ahora te lo voy a apuntar. Claro, no me lo desconcentres, leche. Esto se monta todo así. Una vez que esté montado, se coge esto. Ah, la badana. No, esto no se llama badana. Esto se llama cerco. Pero no está hecho de badana. No, esto no es badana. Esto es... Esto es más recio que la badana. Espérate. La piel, la piel de barriga. Esto es de barriga porque es lo más tierno que existe. ¿De ternera? De ternera, de ternera. No, de ternera a ternera es el cuerpo. Estamos hablando de la piel. Acustida para suela. O para suela. Pero barriga de ternera. Sí, porque la barriga, la ternera es un bicho que ha comido, que no ha comido verano, sino de seis meses para abajo. Ah. Esa es la ternera. Vale. Y, fíjate, si estás cazado hoy, que la ternera no la ha gastado, nada más hay pasajones de fiesta, los pasajones que se hacen. Sí. Las de primera. Las de segunda, para el calzado. Bueno, pues ahora se coge esto. Y esto. Y ahora se coge la lenda esa. ¿La lenda cuál de las tres? La de curva. La curva. Esta. Esto no se preocupa. Esto es peligroso. Hay que coger esto. Sí. La piel de aquí abajo. Sí. Esta y esta. Y ya le da la vuelta a la bota. Una vez que le da la vuelta a la bota y ya está, el cerco cocido, pues hace esto. Y lo pone así. Vale, vale, vale. Una vez que está así, coge la suela. Y te la plantas aquí. Y ahí es donde va el punteado que se ve ahí. Que ese punteado, ¿lo haces con máquina o a mano? No, hombre, la máquina que va. Zapatero no tiene máquina. A mano todo. Más quisiera tener una máquina que hacer eso. Eso lo hacen en vuelva. Una máquina, los zapatos, las costuras las hace, eso lo he hecho yo a mano. O sea, tú tienes que atravesar con la lenda. No. Meterlo. No, y los cabos. Y le vas dando cera. Al cabo se le da cera. Al cabo se le da cera. Ahí lo tienes. Ahí va. Eso se hace primero el cabo. Sí. El cabo. Y eso lo haces tú así y lo llenas. No, 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 hay que hacer el cabo. Bueno, pero haciendo el cabo luego, pero luego tienes que pasar la cera. Ya, ya, se llama cerote. Cerote. La nueve, va a contestar. Yo soy un cerote a la izquierda. Bueno, es que, Juan, que antes le he hecho una... Esto es una vez que ya has cosido... Ay, ay, ese, ese, ese... Que lo ve tú, ¿no? Te creía, pero tú antes de trabajar aquí he trabajado en sitios detentes. Bueno, vamos a ver. Esa es la pregunta de los ataúdes, que yo como si no estuviera aquí, hazte la tú. Una vez que está hecho eso, se le planta, se rellena todo. Y se le planta la suela entera. Y ahora apuntea a eso. Después tiene unos procesos de burilado, muy cortaditos... Si te parece, ahora luego nos explica, Manuel, el proceso de luego. Pero cuéntame ahora que yo quiero... ¿Por qué eres zapatero? ¿Qué tienen que ver los ataúdes? Los ataúdes con que tú seas zapatero. Sí, tiene que ver, porque mira... Tú ibas para carpintero. Espérate, sí, espérate. Yo salí de la escuela con 14 años, yo y todo el mundo. ¿Recuerdas? En el 1944. ¿Y nos vas a contar dos de qué? 44. Salí de los zapateros, de los colegios. Pero ibas para la carpintería. No, salí del colegio y entonces me gustaba la carpintería y me gusta. No, que me gustaba, que me gusta. Tengo todos los abiertos de un carpintero. Bueno, pero en aquella fecha... Cuando se colocaba cualquiera en las bodegas, en cualquier lado, había una costumbre de darle una broma a todas las prendiguetanas. Yo le di una broma a uno de tomarse una aspirina. Y a ti te causaron una broma más pesada. Y en la carpintería de mis padres y mis primos, entonces en aquella fecha, no es como hoy, que hoy parece un ataúd, no parece un ataúd, parece otra cosa. Entonces, se hacía de carlito y la tela negra. Y los bancos que se cogían eran un calcio de madera con un bubelo y un cordón. Y en eso que se hacía en todas las carpinterías, pues yo fui, tuve la mala suerte de edad, con dos oficiales nuevos. Eran, tenían 20 años. ¿Y qué te hicieron? Entre los dos, me cogieron para darme la broma y me metieron en la caja. Y echaron la tapadera, pues no le hubiera usado la tapadera, no para nada. Pero cuando echaron la tapadera, yo me vi encerrado con 14 años y que yo no era tampoco un mulito. Pues me cago en día, pegué dos patas y un suelillo y salí corriendo cuando llegué a mi casa. Mi madre, ¿qué te pasa? Digo, nada, yo a papá se lo voy a decir. A mí me dijo, yo no vivo más allí. Pero al mes me dice mi padre, toma, llévale esta bota a lo ir de provecho. ¿Qué te hice en media escuela? Voy yo, acá mi maestro, me llevé cinco años allí, en tu casa, con el único hijo que he tenido, se ha muerto ahora. Catedrático, don Antonio Herrera García. Te iba a traer un libro para que lo tuvieras de recuerdo. Ese ha hecho toda la historia de Villanueva de dos siglos para atrás. Ese es catedrático, ¿eh? Vale. Bueno. ¿Y que te metiste con el zapatero? El padre era otro catedrático. ¿Pero qué hiciste? El zapatero, era artista de teatro y era zapatero. Zapatero, artista de teatro. Era de teatro porque en aquella fe ya estaban los diez amigos y ya va al teatro. Te tienes que venir más días, tú. Sí, sí, Manuel. Yo te puedo contar cosas aquí que no las sabes la mitad. Es que no tenemos tiempo. Va a escuchar tanta cosa. Tú me dices a mí, basta y basta. Vale, ¿otra cosa? No, otra cosa no. Entonces, yo me salí y le dije... ¡Que se te ha acabado tu tiempo! Y le dije a mi padre, pues yo sí me voy a ir de zapatero. Y me fui de zapatero. Y aquí estoy. Y te encantó. Y yo he llevado la zapatería y el campo. Soy un enamorado de todos los oficios del campo. He sembrado durante 50 años papas. Papas no un kilito ni dos. De 60 a 70 sacos de papas de 50 kilos. He sembrado. He llegado la vez que me ha cogido. Pero nosotros... La vez que me ha cogido así, dicen... Vamos a conectar con... Entonces... Que está en Valverde del Camino. Muy conocida, ya saben. Soy todo oficio. Tira, Isa. Ah, vale. Venga, Isa, limón. Adelante. Sigue, sigue. Soy todo oficio del campo. Muy buenas tardes, compañeros. Pues, como decíais, nos encontramos en el municipio novense de Valverde del Camino. Un pueblo conocido a nivel internacional por sus zapatos. Y como pueden ver, de todas estas pieles salen zapatos que se distribuyen por todo el mundo. Nosotros tenemos la suerte de poder enseñarles en el día de hoy cómo se trabaja en una fábrica de zapatos. Porque junto a mí se encuentra todo un experto en el oficio del zapatero, Pepe. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Yo quisiera que nos contase por qué Valverde está conocido en todo el mundo por sus zapatos. Y sobre todo, ¿cuántos zapatos salen de aquí al resto del mundo cada año? Bueno, pues, más o menos la media que sale son unos 400.000 pares aproximadamente. Valen en todo el mundo, no solamente en España. Sobre todo en Europa, ya estamos llegando inclusive hasta Japón, China, Estados Unidos, México, toda Latinoamérica también, ¿no? Entonces, bueno, una facturación aproximada de unos 25 millones de euros al año. Y la población más o menos que trabaja en todas las fábricas de calzado, porque no solamente hay una. Hay unas 15 fábricas. Son de 400 a 500, dependiendo de la temporada. Y me comentaba usted, José, que el oficio del zapatero se ha ido transmitiendo de generación en generación. En su caso es así, ¿no? Exactamente. Nosotros ya somos la tercera generación. De hecho, la mayoría de las fábricas son tercera generación ahora mismo. Vienen todos de padres y de abuelos. Porque en su caso fue su abuelo el que comenzó con el oficio. Eran zapatos de fútbol, ¿no? Bueno, eran primero cortes aparados, después fueron botas de fútbol y después el tema este, digamos, de los botos camperos, botas de moda, que es lo que hacemos nosotros ahora mismo. Porque habéis ido diversificando con el paso de los años y me gustaría, José, que nos contases exactamente. Porque se realizan de todo tipo de zapatos. Vemos que hay desde botos camperos hasta sandalias con distintos estampados, distintos tipos de piel. Sí, bueno, aquí como vemos en una pequeña muestra, hacemos lo que es el típico boto campero. También reinventamos, digamos, algunos tipos de botas con tipos de pieles distintas, con animal print que se da mucho ahora. También hemos metido en el mundo de las sandalias, hemos reconvertido las botas moldeadas de toda la vida. El zapato de caballero también lo hemos actualizado un poco. En fin, que estamos un poco reinventando el calzado de Valverde. Siempre teniendo en cuenta la moda, porque José, usted me comentaba antes que, bueno, aunque se han ido introduciendo las nuevas tecnologías, la maquinaria, vosotros seguís un proceso totalmente artesanal, principalmente los primeros pasos, ¿no? Totalmente artesanal. Se corta a mano, como hemos visto anteriormente ahí. Después lo que es el aparado, se para todo con máquina. Se dibuja, digamos, todo lo que es el dibujo del campero. Y después se hace todo casi manual, digamos, todo el ensamblamiento y todo de piezas se hace todo manual. Digamos, se dibuja todo a mano todavía y todo. Se hace, ahora que las aparadoras, que son las chicas estas que están aquí, lo ensamblan todo, digamos, por las señales que se han hecho ante el cortador, que también se hace a mano. No se corta a máquina todavía. Porque justamente aquí estas chicas, ¿qué es exactamente lo que están haciendo? Están preparando la tarea, digamos, a los aparados. En este caso están dándole, dando la vera de una banda que lleva la bota y dándole también al forro, también el pegamento al forro. Entonces, todo se hace manual prácticamente. Y luego se lo pasarán a ella y ella le da otras piezas que tienen que ir recortando o poniendo en la villita o algo. Digamos que es el momento en el que le dan la forma a la bota, al zapato, ¿no? Exactamente. Previamente se ha hecho el patrón, que se ha dado la forma, el cortador ha cortado todas las piezas y ella se encarga de ensamblarla. Ensamblarla, que es montarlo. Montarlo todo, digamos, lo que es que coja la forma de la bota que se pretende. Porque claro, cada bota tiene un patronaje distinto, con pieles distintas y formas distintas. Alturas distintas, todo es distinto. También vemos que hay distintos tipos de colores, de pieles de colores. Pero decía usted, bueno, aunque sigue ese proceso artesanal, ya se ha ido un poco incluyendo la maquinaria. Vemos aquí ya que, bueno, está un compañero trabajando exactamente. ¿Qué tipo de maquinaria se ha incluido en la fabricación del zapato, José? Bueno, pues lo que intentamos es, todo lo que se hacía a mano, hacerlo a máquina ahora. No son máquinas que lleven ordenadores y ese tipo de cosas, sino son máquinas en las cuales sí que se interviene mucho la mano del hombre. Es decir, aquí está Manuel trabajando ahora mismo y, como te ves, él tiene que estar encima de la máquina, marcando, digamos, los tiempos de la máquina y haciendo, digamos, centrando el zapato. Entonces, realmente lo tiene que centrar, la máquina no lo centra solo. Y él tiene que estar, digamos, haciéndole bastantes cosas al zapato. José, y a la hora de comprar un zapato, usted es un experto, no sé, ¿qué consejo nos puede dar? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de adquirir y de comprar una bota, un zapato o cualquier tipo de calzado? Principalmente el diseño y que luego tenga una buena piel. La piel es fundamental, que tenga buena piel, que no sea tipo que se hace en China, sino que sea una piel de calidad, una piel española, si es posible, y después un buen piso. Ya sea de goma, ya sea de suela, pero que tenga un buen piso y un buen acabado. Siempre es fundamental que el zapato esté bien terminado y que tenga buena piel. Y por eso justo sus zapatos han recorrido todo el mundo, no solamente Andalucía y España, sino han salido fuera, sobre todo, bueno, a sitios muy punteros, José. Hacemos zapatos para todo el mundo. Enviamos, como te he comentado antes, desde Japón, China, de toda Europa, por supuesto, que es nuestro principal mercado ahora mismo. Y en España, por supuesto, seguimos vendiendo. Pues ojalá sigan creciendo estos maestros del zapato. Juan, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias Isa Limón, aquí estamos muy atentos a todos los que nos has contado, pero es que estábamos también hablando precisamente con Manuel, que Manuel nos contaba, Juan. ¿Eso es lo que está haciendo esas señores? Sí, sí. Es de un oficio que se ha extinguido. Se llama cortador y aparador. Muy bien, que tienes plaza propia con monumento tú. ¿Qué niño? Tengo plaza. Sin merecértelo, además. Eso no lo sé yo. Eso ya, eso no. A mí me, yo no he buscado nunca la vida nada. ¿No? Todo me ha venido. Muy bien. Un, una plaza es mi nombre. Una. Una escultura. Hijo adoptivo de Tiana. Dos. Hijo predilecto de Villanueva. Tres. Un libro escrito en mi historia en el flamenco. Que también puedo escribir una historia. Y eso, cógelo también. Y, y todos, todos los alcaldes que ha habido me ha dado homenaje. Que el verde, el tuerto y el ciego. Todos. 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 De hace 40 años. Una institución. Ahora bien, muy agradecido. Ahora mismo está Villanueva toda pendiente a ver si yo canto. No, no, está pendiente a ver si yo tengo un 44 o no, es lo que está pendiente. Ah, está pendiente a ver si tú canta. Yo digo que tú tienes un 44. Ahora. Él está porfiando contigo en que tú tienes un 44, Juan. Yo digo que tienes un 44, ¿verdad? Ahora mismo es por equivocando un número. Porque en el pie tuyo, equivocarse en una cosa de estas, es muy difícil. Pero que yo lo veo a los pies. Vale, pues escúchame una cosa. Tenemos ahí un joven que tiene que contarnos una serie de cosas. Le vamos a dar un aplauso a este hombre y agradecerle su presente aquí porque hemos pasado un rato muy bueno contigo. A ver, gracias. No nos da tiempo a que cante porque tenemos un muchacho que viene de magrina más que para eso. Espérame, espérame. Espérate. Gracias, dame un beso. ¿Qué? ¿Dónde está el disco? ¿El qué? ¿Dónde está? El disco lo tiene aquí. El disco aquí. Ese es para ti. Ah, gracias. Muy amable. Cuando quiera le quito eso y te lo... Ahora mismo. Toma, vete firmándome. Ahora se lo quito, cariño. Que tenemos... Dame un besito. Tenemos música, Eva. Venga. Y como decía Juan, tenemos a un joven que ha tenido... desde lejos porque hoy quiere estar con nosotros. Este joven lo conocemos desde hace mucho tiempo. Ya es menos joven que cuando le conocimos. Formaba parte de un grupo muy exitoso. Auri, que va a estar muy mayor. Está muy mayor. Que no. Ahora vuela solo y sigue volando con tanto éxito como desde el principio. Está con nosotros Blas Cantó. Blas Cantó. ¿Qué tal? Qué pasada tenerte aquí, Blas. Mucho gusto volver a verte. Sayonara. Qué gustazo. Blas Cantó y lo volverá a hacer dentro de un ratito. Sí. Pero cuéntame. Bueno, Blas Cantó, digo yo. A ver, tú empiezas muy joven. Sí, sí es joven. Formando parte de un grupo de tanto éxito como Aurin. Yo no sé, ¿cómo lo llevan las personas tan jóvenes cuando se tiene un éxito tan grande? ¿Hiciste bien la digestión de todo eso? De todo eso. Pues de momento sí. Fui al baño antes y todo bien. No. ¿De tanto? No, yo creo que aprendes. Aprendes a tratar a tu profesión, a tratar a las personas, a tratarte a ti mismo. Y es un aprendizaje al final brutal. Es el mejor máster que se puede hacer. Sí, sí. Con Aurin definitivamente aprendí casi todo. Fíjate que él canta música moderna, ¿no? Música muy actual. Pero a ti de pequeño me han dicho que te gustaba Joselito, que te gustaba Marisol. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. A mí también, pero bueno. Era muy bueno. Que es muy joven, quiero decir. Que no siempre gusta ese tipo de música, ¿no? A gente tan joven. De pequeño les imitaba. Era como una referencia cuando yo era niño. Era como, bueno, ellos ya eran mayores cuando yo era niño, pero era mi referencia. Hay niños que cantan, ¿no? Qué bueno. Vamos a ver, tú eres de natural tímido. A ti no te ha gustado nunca exhibirte así cuando eras un crío. Y tu madre creo que tenía un método infalible. ¿Sí? Tenemos por ahí, Antonio, haz el favor, sí. El método del taburete. Vamos a ver cómo era el taburete. ¿Esto es verdad, Blas? Sí, bueno, a nosotros, mi madre usaba mesas, pero... Pero nos vale, nos vale. Hay que subirse, ¿no? Hay que subirse. Pero Blas, te vayas a caer, ¿eh? Pues lo más seguro. A ver, ¿estás bien ahí tú? Sí, gracias. Y aquí... ¡Bueno! Es que si me hubiera traído el 44... Es que esa es la más pequeña, esa es para mí. Te lo estoy diciendo, Juan, ¿tú no tienes el 44 o qué? Eh... A ver, ¿y ahora qué pasa, Blas? Y entonces, una vez que estábamos arriba... ¿Qué hacemos aquí arriba? Pues mi... ¿Tu madre te obligaba a qué? A ver, me obligaban, me animaban a cantar. Sí. Eh, sobre todo, el cumpleaños feliz. ¿Sí? Público en pie, por favor. Que vamos a cantar todos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Uuuh! Vale, ¿y esto? ¿Para qué servía esto? Esto servía para quitarme la timidez y que después... ¿Para a ti te servía, de verdad? Bueno, era... Me animaban y después del cumpleaños feliz venía Soy Minero, venía La Campanera, venía todo eso. Pues yo lo de Soy Minero no me veo, ¿eh? No me veo, pero bueno. La gente me decía, canta Soy Minero. Oye, Blas, gracias, Juan. Blas, eres un excelente imitador. No solo canta muy bien él, sino que también es muy difícil imitar voces. Yo ya te he dicho que yo he visto ese concurso por ti, porque lo hiciste fenomenal. Además, ganaste esa edición, este concurso nacional de imitación de voces, de imitación de artistas. Imitaste en una ocasión... Bueno, yo no sé qué experiencia fue para ti, porque imagino que también aprenderías mucho, ¿no? Yo estaría muerto de miedo de imitar a quien tú imitaste. Conocía a muchísimos artistas, muchos registros, sobre todo conocía a un público que no me conocía a mí. No sabía lo que hacía, no sabía quién era. Y a través de otros artistas es algo muy bonito, porque a través de otros me descubrieron a mí. Y hoy en día puedo cantarles a ellos con mi propia voz y puedo hacer cosas que quiero hacer, pero ese momento fue muy especial en mi vida, de verdad. Vale. Hay una imitación que a ella le conmovió especialmente, que fue... A mí me dio Diana Navarro. ¿Diana Navarro? Es que a ver, Diana Navarro la conocemos tan malagueña, ya sabes, amiga, alma nuestra. Sí, por favor. Se puede cantar más bonito que Diana Navarro. Pero es que este caballero lo hizo, que es que parecía Diana Navarro. A ver, ¿podríamos escuchar un poquito? ¿Podrías hacerlo? A ver, férate, a ver si me acuerdo. Es que ahora ya no sale, pero... Jo, no sale. Yo le decía... El amor tiene una barca... Perdón. ¿Ves? La psicofonía lo sabía. Está aquí el director general. Que me lleva hasta el dolor... Bueno, algo así era. ¡Qué increíble! Perdón. Qué locura, qué locura. No sé ni cómo haces eso. Por Dios. Eso es imposible. En esa etapa de mi vida lo tenía todo más interiorizado, pero una vez que deje de hacerlo ya, ni en un cumpleaños feliz, nunca mejor dicho, pude hacerlo. Un segundito, porque nos va a hablar de su trabajo, pero después de esta pausa. Y te vamos a escuchar. Sí, vale. Este martes arranca la nueva temporada de Original y Copla. Yo sigo aplaudiendo porque estoy muy contenta. Gracias. De verdad. Bueno, seguimos. Las 4 y 21, estamos en directo, porque hay gente que dice, los lunes lo graban. Sí, qué bien, Juan, los lunes grabamos. Y no estamos aquí en persona ahora mismo. No, aquí en vivo. Estamos descansando, Blas, qué bien. Lo hemos dicho en las redes sociales, estamos en todos sitios. Estamos en todos sitios, exactamente. Bueno, Blas, tu primer trabajo en solitario. Háblanos de él. Se llama Complicado, yo creo que era mi manera de definirme, porque soy un poquito complicado. Qué nombre, qué nombre. Complicado porque Blas... No, era el momento perfecto para darme a conocer de una manera más íntima. Yo creo que todos estamos hechos de más cosas que con la que nos definimos siempre. O sea, yo soy esto, yo soy lo otro, tú eres lo de más allá. Y si me estás viendo, estás hecho de muchas cosas, eres perfecto tal y como eres. O no. O no. Porque ese que te está viendo concretamente está muy defectuoso. O perfectamente imperfecto. O perfecta. O sea, quiero decir, al final, la diferencia es lo que nos hace especiales. Y Complicado va un poco de eso. Vale. ¿Complicado va un poco de eso? Salió este viernes. Yo voy a estar en Barcelona, voy a estar en Girona, en Palma de Mallorca. Así que les espero a todos en lo que queda de gira y luego en la de invierno. Muy bien. Genial. ¿Qué vamos a escuchar? Blas, que te vamos a escuchar eso. Él no soy yo, la canción que... Mi primera canción en español, la que me ha regalado tantas alegrías, espero que a ellos les siga regalando otra, así que les guste. Con mucha vida. Seguro que sí, él no soy yo. Blas canto. Gracias. 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 Y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejes irse, no, oyes voces sin control Voces que dicen que él lo superó y te tocó perder Te torturas sin razón, ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que él Te llevaré conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir No temas al amor, enténdelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor, enténdelo, él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves como su fantasma vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú, él solo es un déjà vu Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que él te llevaré conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir No temas al amor, enténdelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, enténdelo, él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo Pronuncia mi voz, pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir No temas al amor, enténdelo, él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Qué bueno Bueno, ahora sí entra él, ¿no? Ahora sí entra él, ahora sí entra él Él está preparado y además de estreno, Juan No estrena zapatos, pero estrena programa esta misma noche, Objetivo Sur Está con nosotros Nacho Medina Bienvenido Estaba salida a mi casa, ¿eh? Exacto Estabas bailando también tú, ¿no? Sí, un poquito Nacho es bailongo, es bailongo Yo soy de madera total, ¿eh? Totalmente de madera ¿Tú eres más de bailar o de cantar? Yo de ninguna de las dos cosas De hacer tele, ¿verdad? Fíjate que yo no soy nada tímido Teniendo un padre artista Incapaz de cantar en la ducha Nunca me atreví ¿No? El carpool karaoke no sería mi programa Pero vienes poco aquí, nada más que vengas un poquito más asiduamente, Nacho Te pones a cantar y sobre todo a bailar No, pero va a venir, empieza hoy ¿A qué hora empiezas hoy? Pues a las 10.25 de la noche ¿A qué hora? Esta noche 10.25 Estreno del nuevo programa de Canal Sur Objetivo Sur Así es Él es Nacho Medina Luego, cuando veáis el programa, decís Pero si lo conozco yo Yo lo he visto ¿Vale? Para que podáis decirlo Lo hemos visto, lo conocemos ¿Podemos anticipar algo de hoy, así algún tema? Sí Sí, sí Vamos a tratar un tema muy delicado Y muy presente en Andalucía Que es la violencia de género Hasta ahora han fallecido siete mujeres Víctimas de malos tratos A manos de sus verdugos Y el objetivo de hoy es explicar el problema que azota Andalucía Y ofrecer soluciones Las mujeres, los hombres, los niños, los mayores Todos los que puedan ver el programa lo van a ver Porque somos un programa de servicio público Y vamos a aportar el enfoque del problema y la solución Y sobre todo a la hora de tratar la violencia de género Contarlo Es decir, que nadie de nosotros De nuestro alrededor sea un chivato Si no es una persona que está contando algo Que no le inmiscuye solamente a una pareja Sino que le inmiscuye a todas las personas Si eres una persona que oyes a un vecino O una riña Llama a la policía Si tu amiga te lo cuenta Cuéntaselo a un juez Porque además te ayuda de esa forma Es la única manera de ayudar Por supuesto Es la mejor manera Y vamos a tratar ese tema Esta noche lo vais a tratar Un tema delicado Pero en otras semanas vais a seguir tratando Otros muchos temas que nos interesan A todos los andaluces Porque vienes liderando un equipo de reporteros Con muchos temas candentes Un equipo de reporteros Que además es estupendo Tenemos todas las edades Yo soy el más veterano ya Me lo he ganado No hace falta que me lo dijeras Es que tengo ya 44 años Es verdad 44 44 años Qué mayor Nacho Aparentaba 60 o 65 Qué malo que no Pero bueno Las cándolas las tengo desde los 25 Así que estoy más o menos en la misma de siempre Vale Tenemos reporteros de Málaga De Cádiz De Sevilla Un coordinador de redacción que es de Almería Tenemos hasta un bebé que acaba de nacer ayer en la redacción Ay qué bueno Tenemos mucha gente en el equipo Mucha vida, mucha vitalidad y muchas ganas De hecho todavía estamos rematando el programa de esta noche Vale, pero ¿a qué hora es? A las 22, 25 en Canal Sur 22, 25 10 y 25 en Canal Sur 10 y 25 de la noche Objetivo Sur No me fío de vosotros Sí señor Sí lo vamos a ver Hay que verlo Hay que verlo Nacho, muchísimas gracias Toda aventura Y muchísima suerte Sabes que va a ser un programa que interesa muchísimo Todo lo que hacer Nacho Gracias, desde luego Siempre lo es Muchas gracias, lo mismo te digo No, 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 tú lo dices porque no te queda otra Pero yo lo digo porque Ahí está el tío Muchas gracias Te sigo, eh Tenemos que siga Gracias Dale un beso a Cefaltura Provincial Ya me traigo A la madre, a todo Por aquí Sí, por aquí Por aquí delante Gracias señores Con tal de que te vayas por donde sea Bueno, y ahora sí Presentamos a nuestros invitados A nuestros otros invitados Personas que quieren acabar con su soledad O en el caso de David Muy buenas tardes Bienvenido Esto ya no es así, Juan y medio Porque él ya no está solo Fuimos testigos de su primera conversación De su primera cita Y de sus inicios como pareja Una pareja que encontró Gracias al programa Hoy vuelve con ella Con Mari Carmen Su compañera a día de hoy Y no sé yo con qué noticia Nos van a sorprender Pues de entrada es sillón naranja Esta gente sigue siendo muy joven Y luego de zapato No tiene un 43 como él creía Y seis, y seis ¿Cuarenta y seis? Pues no, tú tienes un 43 Tú tienes un 44 Vale Bueno, no sé el zapato que tendrá David Pero lo que sé es que trae una sonrisa Bien puesta y bien grande Porque está muy feliz Luego escucharemos esa historia Saludamos también a Mari Muy buenas tardes Mari 54 años Tiene esta viuda Boquerona De Málaga Paisana Nos contará que un accidente de tráfico Se llevó a su marido Dejando a la viuda muy joven Con 30 años Y dos hijos pequeños Encontró la felicidad de nuevo En otra pareja Sí Pero eso ya hace dos años que terminó Y hoy viene con la ilusión De encontrar un compañero Con el que recuperar Pues eso Las ganas de vivir La complicidad La ilusión Ojalá que sea así Que tenga muchísima suerte Saludamos a José Con el que vamos a empezar esta tarde Que ya le tiemblan las piernas No sé si es por el baile O porque está nervioso José Porque me gusta el baile ¿Te gusta el baile? Eso ahora te pongo yo Un poquito de ese rucho 66 años tiene José Que le gusta el baile Como vemos Soltero No tiene hijos Y viene desde Kentar En Granada Que nombre más chulo Él nos va a contar Él nos va a contar Que después de pasar Gran parte de su vida En Alemania Donde vivió Junto al gran amor De su vida Hace una década Decidió volver al pueblo Él se considera Un hombre activo De hecho lo es Pero cada día Echa más de menos Compartir junto a una compañera Junto a una pareja Pues su día a día Espero que tengas mucha suerte José Te dejo ya charlando Con Juan y medio ¿Qué? Vale No que es que Me han llamado ¿Me pillaba así? Han llamado De todas partes Me comunican Pidiendo que por favor Alguien me informe Que ponga en conocimiento De mi persona Que estoy saliendo En la tele Y que lo estoy haciendo Con una mancha Aquí No me lo puedo creer Juan Es una mancha De miel Te lo dije Te lo dije Porque cuando la gente No lo ha visto Ella ha hecho ¡Tú! No Pero no No he sido yo Pero Ha sido cuando has escupido No, pero puedo asegurar Que he estado un rato Escupiendo la cerita esa Que me has puesto Juan Pero me lo vas a decir Me he quitado todo lo de la cara Pero no me he dado cuenta Pero a ti no te lo he echado Me lo he ido quitando disimuladamente A que nadie me lo ha visto Pero de verdad que lo tenía Uno sí y no Uno sí, otro no Bueno, algunos me han visto Pero yo creo que no te he manchado No pasa nada No pasa nada Incorporamos siempre cosas Nuevas al programa Si te quieres quitar Nos gusta que la presentadora Escupa en directo Nos gusta Dame la camisa Que me la llevo Y ahora te traigo otra Eh, a ver O me voy Te doy la camisa Es que eso Es que no sé Eso como acaba luego En las redes sociales Y Acabas con el torso Desnudo Luciendo esa gran musculatura Que tiene Juan Y medio Sí, esa Musculatura médica Gracias Igual el público No, me voy Se va la sacerdotisa ¿Se va la sacerdotisa? Se va el caimán Se va el caimán No, la sacerdotisa es la que se va Se nos va Adiós Hasta ahora Muy bien, pues comenzamos hablando con José Le recuerdo que nos ha dicho Eva que viene de Kentar, Granada Este hombre que tiene 66 años y atención, soltero y sin hijos Lleva dos años sin pareja Ha habido un intento con una señora de Torre del Mar Sí Pero No No, no entendimos No acuejo No acuejo, no Eh Buscaba una relación este hombre para todos los días Que lo sepa la señora que está en casa Que no es un hombre que quiera una cosa semanal, ni mensual, ni rollos de estos No Tú quieres compartir tu vida Exacto El día a día Que muchas señoras no están dispuestas Bueno, eso es cuestión de tratar, ¿no? Ya, ya, pero que ya sabes tú que Ya Bueno, según cuentas tú Sí Que la gente que tú has conocido y la dana al collar Que no está por la labor Que no Bueno El caso es que este hombre cada día echa más de menos tener una pareja Y volvió al pueblo tras 25 años viviendo, trabajando en Alemania ¿Cuál era tu oficio en Alemania? Cocinero Cocinero de chucrut, de comida alemana No, no, no De principio trabajé 8 meses en un restaurante alemán Y después ya encontré trabajo en un restaurante español ¿Qué es lo que más pedía la gente, los alemanes del restaurante español? Un gamba al ajillo, la sopa de marisco Luego después, pues lenguado, melusas, parrilladas Pero es que el alemán, ¿os creíais que era tonto? No ¿Eh? Gamba al ajillo, lenguado ¿Eh? ¿Creíais vosotros? Tú al alemán le pones la salchicha que ellos se toman Y le pones al lado un flamenquín Y tú ves como al alemán se le cae gran lágrima lateral Viendo lo aburrida que es una salchicha Que si no le echas 14 salsas Bueno, yo de principio las probé y no me gustaban Y tampoco me han gustado O sea, prácticamente lo mínimo A mí me encanta cuando paras en algún sitio en Alemania En las gasolineras, por ejemplo Y tienen unos rodillos donde ellos abren la bolsa Esta es la gran juerga gastronómica Sí Abren una bolsa de esa de papa de bolsa Y luego abren una de esas chichas Y la tiran a los rodillos esos Para que se hagan más o menos Se calienten un poco Cogen ese pan blando Lo meten en alguna gasolinera Te dejan, hay un bote de tomate Y otro de mostaza Amarrados con una cadena No Porque la gente se lleva el botecillo En fin, pero hace 10 años volvió al pueblo Y dice que a este hombre le encanta estar en su tierra Le gusta la música alta Pero no frecuenta bares ni lugares de reunión Porque dice que El griterío de la gente te molesta mucho Exacto Pero tú vas a decir que en España En los bares se habla alto Pues sí, eso es lo que hay Eso es lo que hay No hay otra cosa ¿En vuestro pueblo en los bares se habla alto? Que no Se grita Se grita Se grita No habla nadie Tú entras en un bar Tonio, no te oigo ¿Qué ha dicho la caña? Somos los más maleducados del mundo Los más gritones Te importa molestar al lado Te da igual A gritar Es incómodo Me alegro que lo digas Eso es un defecto nuestro Hay que reconocerlo Si la gente dice que somos muy alegres No, maleducados No alegres, maleducados Hay diferencias Bueno, cuatro hermanos Cada uno tiene su vida Sí, exacto Y te entretienes haciendo deporte ¿Qué deporte haces? Pues hago gimnasio Y luego verano hago un poquito de natación Y bicicleta Vas a un terrenillo que tienes Sí, eso también Pero siempre solamente Lo que es verano hortaliza Para mi gasto O sea, un poco de lo que es Las verduras de verano ¿En el pueblo no hay alguna señora Que te haya llamado la atención? No, no, no No, no Y tampoco me lo he propuesto No, no, no Tú has pensado que quizá Una posibilidad Un sitio donde podrías tener oportunidad Era yendo a una discoteca Para personas mayores Sí, he ido también ¿Y qué pasa allí? Pues mira, que tampoco Ha sido de mi O sea, de mi estilo Porque También la mitad De lo que se dice Pues Pues no es verdad Luego si te dicen Aquí vamos a pasar la noche Y otro día Como se dice Aquí te pillo, aquí te mato ¿Eso te lo dicen ellas? Bueno Es que van a plan Qué fuerte ¿Son al narco y al caca? Que sí No, no No es que lo digan No es que lo digan Pero Lo hacen Pero se lo proponen ¿Ahí en la discoteca vuestra ¿Hacéis esto? ¿Hacéis cosas peores? Que no es lo mismo Mira la risa que les da Son muy buenas de allí Bueno, tus hermanas Han visto con buenos ojos Que te sientes hoy aquí Hoy te acompaña ¿Quién viene contigo? Mi hermana Carmen Que está allí en el público Carmen, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es tu hermano? Y ponmelo bien Que lo tengo que colocar Carmen Pues un bueno Un apañado Y un serviciar Que lo sabe hacer todo Se apaña de solo Pero sí Claro, siendo cocinero Que lo fue Antes que fraile Que lo llame Por teléfono La señora que llame Pues que Que sabe hacerlo todo Y que no va a pasar hambre Que sabe hacer muy bien de comer Ahora hay que tener cuidado Con lo de cocinero Antes que fraile Que si te revisan el currículum Es que no la señora Están los currículum Como para revisarlos Bueno Sí, andan los currículum Bueno, es un hombre recomendable Para una señora Es un hombre que tenga vicios No, no, ninguno ¿Tú vas a ser buena cuñada? Una cerveza que otra Y ya está ¿Tú vas a ser buena cuñada? Claro ¿Seguro? Mira la risilla que le da tu hermana Carmen Hombre, me tiene que dar a apoyar, ¿no? Bueno Pues Carmen Vamos a ver si la cosa discurre Como deseamos Gracias por estar con nosotros Gracias Vamos a decir que tu hermano Por si no lo sabías Nación Quetan Lo sabías, ¿no? Sí, sí El cuarto de ocho Cinco varones Tres hembras Y tres hembras ¿Cuántos quedáis? Pues quedamos cinco conmigo Hay que decir que, bueno Ha habido desde derrames cerebrales Accidentes de tráfico terribles ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre al campo Mi madre ama de casa Y mi padre en el campo Lo que había entonces ¿Qué tal ha sido tu infancia? Bastante bien Pero sin lujo, digamos, ¿no? Pero ha ido bien No hemos pasado hambre No... Bien Bien Y colaborando a todo el mundo Pues sí No había otra cosa O sea, prácticamente no había otra cosa O sea, que lo tenías que hacer a la fuerza No es porque Es que Es por necesidad Que no era por... ¿A ti te Te gustaba estudiar? ¿Pudiste hacer algo? Pues sí, sí Me gustaba estudiar Y ir al cole Pero la mayoría de las veces No podía ir O sea, que fui muy poco Porque tenía que ir a poder A coger hierro Al campo A coger aceituna A la época A la aceituna En fin, lo que es El campo y el pueblo No había otra Comunión de las de la época Hasta que no te sabes El catecismo No comulgas Le costó un año Y luego ya saben A recoger Dinerillo Vestido Como él decía Vestido de Joselito A recoger unas pesetillas Sales del pueblo Por primera vez Con 17 años ¿A dónde vas? A Mallorca ¿A qué? Pues primeramente Me fui con un primo mío Ahí encontramos Pues que trabajaba En la construcción Yo había salido del pueblo Pues trabajaba del campo Pues lo primero La construcción Que había mucho trabajo En aquella entonces Y me coloqué En la construcción Y luego Estuve dos temporadas De verano Al invierno Volví a casa Y luego después Ya me fui Otra vez a Mallorca Y ya Empecé a trabajar En la cocina Eh Mili No pasaste mal a Mili ¿En la Mili? No, más no Pero Bueno Algún ¿Te tocó en Granada? Sí, en artillería En artillería Sí Bueno Las típicas bromas De la época De esconderte La gorra De hacerte Sí, íbamos en fila Íbamos en fila Y pues Lo que pasa La gente joventó Pues le quitaba la gorra Si a lo mejor Un cabo primero Un sábado Te vía Pues ya Mira tú Venga Arrestar Esta noche Arrestar A dormir en prevención Decidió volver A Mallorca Público Y estuvo trabajando En un restaurante De un hombre Atiendan Porque esto Nos puede dar una idea Del volumen de negocio Que generan los turistas En sitios inconcebibles Una nave Una nave Llena De parrillas Con carbón Con leña Y se asaban A veces Carne ¿Para cuántas personas Podían juntar? Cuando se llenaba Dos mil quinientas personas Público Dos mil quinientas personas Dos mil quinientas personas Todos extranjeros O sea De varias nacionalidades Pero todos extranjeros A ti te daban un pollo ¿El pollo era grande o pequeño? Bueno Más o menos De kilo Mediano De kilo Sí De kilo Más o menos Había que partirlo En cuatro trozos En una máquina Cerradora Primeramente Lo metíamos en un horno De leña Y cuando se calentaba el horno Lo metíamos en bandejas En cada bandeja Iban de 15 a 20 pollos Porque una bandeja Era más grande Otra más Eso Y entonces Cuando se asaba A medio asar Se sacaba Cuando se enfriaba Pues entonces Lo cortábamos En una máquina de cierre Así Y luego Coía la parte de la delante Cuatro trozos por pollo Sí Cuatro trozos por pollo Nudo una parte Y con la pechuga Público Hubo extranjeros Que llegaban allí Pagaban Tenían derecho a comer La cantidad que quisieran ¿Cuántos trozos Has visto tú comerse A uno de Aznalcóyar Que fue allí Eso no estaba Ocho Bueno Ocho Sí Ocho 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 Público Dos Dos pollos De kilo Sí Pero es que luego Se comían también Carne de lechón Que no era solamente el pollo Luego se comían unos trozos Por favor Les voy a pedir Que hagan memoria Tenemos en nuestro entorno O conocen a alguien Que si lo que se pueden comer Es en la cantidad Que él desee Hemos pensado muchas veces ¿Va a morir esta persona? ¿Conocen alguno de estos? Que come todo lo que le cabe Porque le han dicho Que puede comer lo que quiera ¿Conocen alguno? ¿Quién ha dicho mi marido? Señora Esto es esto ¿Ha venido el público hoy? Sí Ah Está ahí Eso es esta gente Que me creía que estaba pintada No lo hace cucha Vale, vale Público Nosotros teníamos un amigo En la familia Que cuando íbamos a un sitio Que podía comer lo que él quisiera Les doy mi palabra Mi padre decía Rezar Para que no reviente Sin broma Sin broma Era una cosa Que les confieso Estábamos comiendo Y estábamos así Otra vez se va a levantar Mira el plato que traía Con el dedo metido en el plato Y tapado el dedo ¿Sabéis lo que os digo? Y venga Y venga Era Pues público Les voy a decir una cosa No le vi Ni una sola vez Tomar sal de frutas O tener Ardores O decir Esto no me ha sentado bien De verdad Nada de nada Íbamos a un sitio Nos daban una fuente De carne con conejo Que era toco con ajos Le echábamos todos los ajos a él A ver si explotaba Explotábamos Todos menos él Qué maravilla Público Y un buen día Y esto lo he sido yo testigo Se comió Cuatro kilos de sardinas Cuidado Verano Él asándolas 500 grados de temperatura Chorreando sudor Y sardina Y sardina Y sardina Bueno pues no conseguimos matarlo Todavía está vivo por ahí Yo no he visto una persona igual Y ahora tienen ustedes Conoce a una mujer Durante su estancia en Mallorca Una señora alemana Que estaba allí de vacaciones Sí Y eso sí ¿Cuánto tiempo estuvo de vacaciones? Ella cinco meses Eso son vacaciones Claro Cinco meses Sí Bueno Os empezáis a tratar Allí en Mallorca Sí Va todo tan de maravilla Que atención Te propone Ahí le tenemos a él Mírenlo Todavía no lo habían detenido Eso eh Era la época en la que dominaba Los altos de Écija Con los otros seis niños Luego fundó la empresa de coches de choques Que tanta fama le dio Y patentó el tiro Tiro-riro Tiro-riro Bien Pues atención Su novia Le hace una propuesta ¿Te vienes a Alemania Y tú le dijiste? Que sí Todo el mundo entonces decía Pepe vente para España ¿A ti te dijeron? Yo vente a Alemania Pepe vente para Alemania No, no Y no lo pensé dos veces O sea Sí Y ahora llegas allí Con una mujer Que has conocido Unos meses Mayor que tú Pues a la aventura Pero tú ya con casa Bueno, ella me propuso todo O sea Que iba a estar bien Que ella tenía O sea Piso allí Y un encanto de señora Sí Para mí sí Fue la mejor Cuando venía de vacaciones El pueblo Se volcaba con ella Porque era Traía cosas para los niños Invitaba a todo el mundo Se trataba con todo el mundo Invitaba a todo el mundo Y llevaba siempre De todo Caramelos Sobre todo Y le decían las francesas Que no Que francesas Y era alemana Lo que pasa Que los niños Pues la francesa La francesa Ya está Claro Bueno, llegaron a trabajar juntos Porque vivíais en Múnich ¿No? En Alemania Sí, en Múnich Bien Y llegaron a trabajar En lo que es una de las fiestas Más populares de Alemania La Oktoberfest Oktoberfest Que es la fiesta de octubre La fiesta de la cerveza Donde les puedo decir Se ingieren millones De litros de cerveza Vamos a mostrar alguna imagen Los dos trabajaban en la hostelería Los dos como camareros Son 16 días de tiempo Y miren ustedes Ahí está Ahí tenemos alguna Es cerveza Y ahí está Son mesas de bancos corridos Sí Unos tamaños Miren lo que puede llevar una mujer En 12 En dos manos Tiene que llevar 12 cervezas de litro No Ahí tiene O de medio Esa lleva 11 ¿Qué les parece? Sí Bueno pues la gente Si le pone así Bebe De una manera increíble Sobre todo Sobre todo Cerveza Van vestidos A la moda O sea A la bávara A la bávara A la usanza bávara Esos caballos majestuosos Impresionantes Que son capaces De desplazar miles de kilos Ellos llevan las barricas Donde De manera simbólica Se llevan las cervezas Luego se abren allí Cada cervecería Representa una carroza Con el nombre de la cerveza Que patrocina Por eso que se ha visto Es la Spaten ¿No? Se adoptó muy bien Se adaptó muy bien a Alemania Contaba con esa ayuda ahí dentro Ahí le tenemos a él Ahí le tienen ustedes Como él bien ha dicho Distribuyendo cerveza Ahí llevo 14 jarras 7 en cada mano Esa hay así alrededor Y la del medio Para que no sea Eso le pilla a Eva En la época buena Y te puedo decir Tú no sales De donde la estás llenando Tú no sales ¿Por qué? ¿Por qué? Mírala Así era Así era Bueno pues Nunca se propusieron Formar familia Y en ese intervalo de tiempo Aparece la enfermedad Que se la lleva En tan solo un año Quedando este hombre Sí Realmente mal Porque eran muy felices Este hombre atribuye Su capacidad para superarlo A su enorme fuerza mental Y no te viniste a España ¿Siguiste? No yo seguí Sí me dieron la oportunidad De quedarme con el apartamento De la O sea la urbanización aquella Era de un privado Pero un edificio grande Me dieron la oportunidad Las muchachas que trabajaban En la oficina Y te quedaste con el apartamento De ella Y seguiste trabajando Sí Seguí trabajando Claro Ya trabajó para un restaurante español Sí La Tasca Sí Que estaba siempre lleno Gusta Gusta la comida Hacían cola Como los niños Cuando van a la Yo que sé A que le vayan a dar algo O a hacer cola Para entrar Porque abríamos De las 6 de la tarde En la cocina Hasta las 11 de la noche Un hombre que dice Haber dejado pasar los años Yendo a trabajar Y al gimnasio Porque la verdad Quedó muy tocado Viniendo de vacaciones A España Pero también A Canarias A California Hace 10 años Decidió venirse Ahí estás Esa foto es de California Aquí Sí Sí En un tronco Ah, mire Eso es una secuoya Es una secuoya Sí Eso tenía 11 metros de larga Por 4 de diámetro ¿Qué les parece? Sí Una maravilla Pero no era de la grande O sea que hay La misma grande La misma grande Sí Aquí las que hay más conocidas Están en la granja En Madrid En Segovia Sí Pues llevaba poco tiempo En el pueblo Cuando conoces a una muchacha Conoces a una muchacha Tú 55 Ella 40 ¿Qué pasó? Pues no Que no nos entendimos bien Y luego éramos madreras Y en fin No nos entendíamos bien Fue unos meses de trato Unos meses que no Sí Hicimos vida juntos Pero muy a menudo O sea no muy a menudo Digamos O sea Que no estabais todo el día juntos No, no, no Fines de semana Vacaciones Además yo venía a la casa El piso que tenía Y luego pues No estaba allí Bueno eso no lo he puesto Pero bueno Bueno es igual Que quedaron como amigos Sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Pero se terminó Terminó Pero un amigo Te presenta a una muchacha Sí En Granada Sí ¿Qué pasó? Pues mira Compaginemos bien de primeras Todo yo de maravilla Pero hubo un problemilla De los hijos Que tenía hijos Siete años de relación Sí Pero sin convivir No Semanalmente El fin de semana O sea Y bueno De vacaciones También fuimos Que no lo he puesto Pero Fuimos una vez A Lanzarote De vacaciones Ella no quería Meter hombres en casa Mientras no No, no, no Si yo me quedaba en casa Lo que pasa Que siempre yo tenía Que estar Al ritmo de ella Digamos Ella decía Tú te tienes que venir A mi barco ¿No? Y pues yo había veces Que me podía ir a su barco Y otras veces Que digo bueno Yo que necesito Pero también influía Que casi nunca Estaban solos Tenían familia Viviendo allí No, no, no Bueno Solos, solos Prácticamente no Pues eso fue Casi un motivo Porque yo si iba Semanalmente Pues yo prefería Pues estar con mi pareja ¿No? Y no Tener que esto Lo otro Lo otro Hace cuatro años Que decidieron dejarlo Y si está aquí Hoy Es con la ilusión De encontrar A una buena mujer ¿De qué edad? Pues si es más joven Que yo mejor La verdad Que esté bien de salud Y ágil Porque tú te cuidas Si no tiene que estar Bueno O debería estar Que esté ágil Que esté ágil Que te guste Si hay que trepar a un árbol Que se suba la señora Bueno Si hay que empujarle Le empujo ¿De dónde sea ¿Te preocupa? ¿De dónde prefieres que sea? No, pero prefiero Hacer posible De Granada O de la costa ¿No? Hasta Sí Muy importante Para él Tabaco No 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 soportas el tabaco No Ni el exceso de bebida No, tampoco Vale La idea Para convivir Con razón Dicen que sonaba Y es verdad Pero ha sido sin querer Dire Es verdad que suena fuerte Hola Buenas tardes Buenas tardes Nombre, por favor Me llamo Chari Chari Sí Vale, pues Chari Te dejo hablando con José Bienvenida, mujer Buenas tardes Pregúntale lo que tú quieras saber Chari se llama Chari Buenas tardes, Chari Hola Buenas tardes José Es que te estoy viendo por la televisión Y me ha agradado ¿Sí? Que te estoy viendo por la televisión Es que me ha aprendido una buena persona Que yo me quiero una buena persona Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Tú estás activa? ¿Activa? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Que si está viva o muerta ¿A qué te refieres? Sí, más o menos Sí Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Estás trabajando o algo? Bueno, pues Que si tú estás bien de salud Si tienes ganas de vivir De entrar, de salir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué activa? ¿Qué activa te refieres? De salud Vamos a ver Que estés activa Bueno, que estés bien de salud Que sea activa Que te gusta hacer un poquito de deporte Que te guste salir, entrar Lo que es lo normal Ah, bueno Sí Es que creí que te refieres Si estaba trabajando No, no te había entendido Y... Sí, activa, sí Hombre, yo tengo un problema De una... De una rodilla Sí Bueno, ¿estado civil? Soltera ¿Soltera? ¿Con hijos? No, no, no Ah, pues mejor Bueno Tampoco destaco lo demás Pero, bueno Sin hijos, soltera ¿De dónde eres? ¿De dónde? Pues no soy de la subia ¿De la subia? Anda, conozco muy bien la subia Mira por dónde Vale, ¿fumas? No, nunca he fumado ¿Y no te apetece un poquillo? ¿Quieres probarlo? No No me ha preguntado la edad ¿Qué? Vamos por partes Vamos por partes ¿Qué tal me ha preguntado la edad? Ah, bueno, sí, es verdad Tú sabes mi edad Porque ya la habrás escuchado, ¿no? Sí Sí, 76, creo, ¿no? Y tú es... ¿66? Sí ¿Tú, no? Sí, claro, yo Yo tengo que 61 ¿Eh? 61 Bueno, ya está Muy bien Pues ya está Pero para convivir Busca este señor a una persona Bueno, ya lo sé Yo soy obligado a conocerse A tratarse Ya lo sé entendiendo Ah, no, no Tiene que ser hoy ya Hoy Esta tarea Ahora cuando llegue Yo traigo la maleta No me gustó ¿Qué? No me gustó Primero hay que verse O conozco Sí, sí, no lleva razón Lleva razón Yo no creo que la pasa Además yo no tengo ninguna prisa En la clase Yo creo que es mejor Conozco ese y tratarse ¿No? Vamos, yo Bueno, quizás sí, y lento. ¿Qué ha dicho? Chari, un beso, Chari. Y por el despacito. Suelte, que lo pases bien, él te llama. Él te llama, un beso, y habláis vosotros. Que mañana le llamo, ya está. Bueno, le recuerdo que tenemos ahí un hombre en un sillón naranja. Érase un hombre a un sillón naranja pegado. Era un sillón naranja que está a la vera de Mari, de Málaga. ¿Qué edad tienes, Mari? Sí, buenas tardes. 54 años, buenas tardes. 54. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace? 24 años. ¿Hijos? Dos. Y ya casi, casi dos nietos. Sí. Necesita, dice ella, encontrar un compañero que le dé vida. Porque Mari enviudó con 30 años, pero no llevas 30 años sola. No, no, no. Tuve una pareja en 20 años. Y hace dos años, por circunstancias de la vida, cada uno tiró por su lado. ¿Quedaste mal? Sí, muy mal. Muy mal. ¿Te afectó mucho? Mucho. Porque ella llega a la conclusión de que no se encuentra bien sin compañero. Exactamente. Bueno. Hay que añadir a esto un problema de salud que se presentó en tu vida a la misma vez. Sí, exactamente. Artritis con reumatoide. ¿Apenas podías levantarte? No. Y el que esté viendo la tele puede decir, y ahora esta mujer no hace vida normal. Sí, sí, y ahora lo hago todo bien. ¿Te has recuperado bien? Sí, sí. Hago mis cosas, hago... ¿Llevas un bastón por seguridad? Por seguridad. Porque si alguien se mete contigo, seguro que le das un bastonazo. No, que disparate. No. Ah, ¿no? Te digo. Es que me tienen que operar también de la rodilla. O sea, que tú no te aburres, ¿no? No, no, yo no me aburro. Que disparate. Que con su medicación y su tratamiento, ella hace una vida absolutamente normal. Normal, sí. Que tú te apañas, eres independiente, autónoma. Exactamente. ¿Por qué dices que la soledad te ha cambiado, tu forma de ser? Ay, yo qué sé. Me ha cambiado totalmente. Yo no era antes así. Yo me ría de mi misma sombra. ¿Y qué pasa ahora? Que, no sé, me ha venido abajo por completo. Por completo me ha venido abajo. Yo no era la que era. Yo me ría misma. ¿Te notas triste? Sí. Has sido una mujer con ganas de salir, de conocer, de viajar. Sí, todo, todo. Y ahora, no. No. Ahora dices estar apagadita, no sale a ninguna parte. Y dices haber descuidado tu aspecto físico. Exactamente. ¿Por qué? Porque como no tenía ganas ya de salir o lo que sea, no tenía yo ganas ya de pintarme ni nada. Tú no te, por ejemplo, que te, sí, pero tú te has seguido depilando, por ejemplo, las cejas. Bueno, las he hace ya por lo menos 10 años que no me las despilo. Hace más que no me las depilo yo. Fíjate lo que te digo. Ya más ha quedado así. Ni ganas de arreglarse, ni ganas de maquillarse. La situación sobreposó a esta mujer y dice que hace mucho tiempo que no se mira en el espejo y dice guapa. No. ¿Quién se mira al espejo y dice guapa? Que levante la mano. Una señora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las más creídas, siete. Las más creídas. Un señor, mira, mira, me gusta, hay un señor ahí que se mira al espejo y dice guapa. Mira. Bueno, pues ahora vive con su hijo pequeño, pero se siente sola. Exactamente. Siempre era compañía de un compañero y no lo mismo que de un niño. Con tus hijos bien, te apoyas. Yo perfectamente. Te llevas estupendamente. Y hay que añadir a esta situación que tú le estás viendo las orejas al lobo porque el que quedaba cerca de ti lleva trazas de independizarse. Y tú has dicho en el momento que salga por la puerta es que... ¿Qué hago yo sola? Es que me quedo sola sola. Ahí está. Me considero joven y tengo que buscar una compañía. Eres joven. Soy joven. ¿Vale? Eres joven. Pregúntale a mucha gente si no... ¿Quién se cambiaría a los 54 años? Multitud. Multitud. A mí me falta tiempo todavía. No tiene amistades. ¿Saben por qué? Por esta manía que han tenido las mujeres por la educación recibida de yo me caso, ya no tengo, yo no cuido de mis amigas, ni las llamo, ni quedo porque yo me tengo que dedicar a mi marido y a mi familia. Y te has quedado sin una amiga. ¿Hay que hacer eso, público? No. ¿Pero a qué lo habéis hecho? Sí. Hasta la que dice que no, no es sincera. La mayoría, prácticamente. Dice, no. No, pero sí. De manera que dice no tener ninguna de esas amigas que todos guardamos a lo largo de los años, que son tus amigos de toda una vida, pues tú no lo tienes. No, no. Como no sales, porque no sales nada. Nada, nada. Me meto en mi casa y mi niño me hace todo. Me compra y yo hago las cosas de la casa. Pero no te apetece salir. No, no me... Me tiro diez semanas en casa. Pero no te aburres. Hombre, claro que se aburre uno. Pero digo, ¿dónde voy? Sola. Pero ni siquiera dar un paseo, salir a andar. Te digo, de vez en cuando. Un calzado cómodo y decir... De vez en cuando sí lo hago. Público, ¿se debe quedar en casa semanas metida? ¡No! Es que aunque estés bien, aunque estés bien, se te va la cabeza. No es bueno. A ver, le ha costado mucho dar el paso de venir aquí porque ha sido una persona que ha tenido siempre muy en cuenta el qué dirán. Exactamente. Porque dice que hay personas de su entorno que son criticonas. Al máximo. Pero escúchame, ¿tú ves aquella grada? ¿Tú ves aquella grada? Sí. ¿Llena de mujeres? ¡Uh! Pues no hay ni una criticona. No, que va, no, no. ¿A que no? No. Son las que se han quedado en Alcoyas. ¡Ay! ¿Vosotras? No. Es que hemos tenido mucho cuidado. Esta mañana, allí en el autobús, ¿quién viene al programa y dice una? No, yo, yo, no. Tú no, que eres criticona. Y allí se ha quedado. Han venido solas las prudentes, las... ¿Sí? ¿Estoy contándola a Vajelio? Claro. Aquí no hay ni una... ¿Hay cotilla aquí alguna? No. Y ya, cotilla y criticona, es que no hay... Yo no conozco ninguna, ¿qué no? No. Bueno, fíjense lo que pasó. Vino un primo tuyo a darte el pésame. Sí. ¿Tu primo es? Guardia Civil. Guardia Civil. ¿Y cómo le pidió de servicio? Venía vestido de Guardia Civil. Entonces mi madre falleció en Alemania y vino a darme el pésame. Y como allí hay tanto de que le gusta dar la lengua, subió para arriba. Y ya cuando va a un guardia civil le cree que hemos hecho algo raro. Y entonces yo me digo, mira... Tú dices que las ventanas estaban llenas de gente... Bueno, los lavaderos. Los lavaderos pendientes a todos. Los lavaderos. El lavadero que está a la terraza. El lavadero es donde la cotilla se hace fuerte. Y entonces... El lavadero es malo. Pero malo. Y le digo, mira primo, cuando vaya para abajo te voy a decir una cosita. Pero desde arriba, ¿no? Desde arriba. Que es que lo oiga todo el mundo. Yo vivo en un primero. Porque tú no querés... Ay, un primero. Tenía que haber sido más alto. Pero bueno, venga. Y le digo, mira primo. Ahora te voy a decir esto. Para que tú te eches... Y mi primo con la cabeza... Morra la cabeza. Digo, hijo. ¿Qué cosa más buena me ha echado? ¡Bum! El lavadero cerrado. Fíjate tú por dónde vamos. Eso para no dar qué hablar. ¿Me comprendes? Mira, ¿por dónde vamos? Bueno, gracias a tu primo. Pero no sé si es el mismo el que te ha animado a venir. No, este es otro primo. Vale. Ese es primo por parte del padre. Muy bien. Y el de Mánima es por parte del padre. Que es primo tuyo por parte del padre. No, el que es de Guardia Civil por parte del padre. Y este primo... Por parte de madre. Por parte de Guardia Civil. No, de madre. Siempre me lío con los parentescos públicos. Ay, de madre. Ay, guay, me dio hío. Este es un caso, mi primo. Es como tú. Como tú eres. Pues llamó para apuntarte. Él es salvador, ¿no? Salvador. Lleváis toda la vida juntos. Lo hemos creído cuando no veníamos de Alemania de vacaciones. Tienen carácteres muy parecidos. Sí. Y él te ha animado siempre a apuntarte. Sí. ¿Por qué no te apuntabas? Porque lo que dirán. Como lo típico. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Y mira que soy joven. Pero, ¿y había algún otro sitio donde tú pudieras encontrar compañero? Sí. Estaba Torremolino, Benalmádenas. Yo he ido a esos sitios. Pero, ¿y por qué no has ido allí a buscarlo? Fue cuando encontré mi segunda pareja. Ya, pero yo digo ahora. No, ahora no me apetece de ir a esos sitios. Lo único que pide esta señora, a ese hombre, lo único que pide que es. Se lo digo, porque tampoco pide tanto. Pide que sea muy bueno y que no mienta. Exactamente. Antonio, mira en el almacén, hombre. Un momento, tenemos que ver el estocaje, porque está... Es que, claro, los buenos salen muy rápido. Exactamente. Y los buenos sí que no mienten. Oye, raro, raro. ¿Qué nos queda? Gente de lavadero, nada más, ¿no? Nada, ¿no? Ya ve. Hay uno en el corredor verde allí, en el río Agrio, pero ese ya está pillado. Y un guardia civil. Bueno, Salvador, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Bueno, apuntaste a tu prima porque tú consideras que sí que le hace falta, que no está ella bien, ¿verdad? La verdad es que no. Yo la última vez que la vi, pues la vi muy triste, muy sola y le comenté el tema de llevarlo al programa y ella me dijo que si verdaderamente yo iba con ella, pues que adelante. ¿De verdad es posible que una señora de 54 años no encuentre un lugar en el que se pueda relacionar y buscar compañero? Tú no... Sí se encuentra, pero cuando te ves solo, te ves muy triste, no tienes nada de nada, te encierra y no te apetece nada, vaya. Bueno, pues muchas gracias por acompañarla porque ha sido definitivo para que ella venga, esto ha sido determinante. Así que la tenemos aquí sentada en parte, gracias a ti por confiar en nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nació esta mujer en Álora, Málaga, la mayor de tres. Sí. ¿A qué se han dedicado tus padres? Mi padre estaba trabajando aquí en la construcción, mi madre también trabajaba, después se fueron a Palma de Mallorca a trabajar en hoteles. Pero trabajaba tu madre en un restaurante. Pero cuando se fue a Palma de Mallorca. ¿Tú has pasado que digas yo no he comido bien o yo...? No, no, yo lo he comido muy bien, yo no puedo tener que quejar de eso. Ni de ropa, ni de... No, 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 yo gracias a Dios he estado muy bien, entre lo que podían los pobres, claro. Sí, entre lo que eran dos profesiones... Exactamente, y después pues emigró a Alemania. ¿Pero te has criado con la abuela? Mi abuela me ha criado prácticamente, la madre de mi madre. Que tú dices que al tener tu madre que irse a trabajar y tu padre también... Sí, me crió mi abuela, la madre de mi madre. La que se quedaba con el tinglao... Sí. Pero era una abuela joven, una abuela con fuerza. ¡Uf! Tenía un carácter que no vea, era única, era especial. Bueno, se entendían perfectamente, solo con la mirada. Es que a nosotros nos cuidaba, a mis hermanos y a mí, una tía abuela que ya estaba muy mayor, único. Y hacíamos lo que nos daba la gana con la chacha Mercedes, que se llamaba. No obedecíamos nunca, la pobre estaba desesperada. Y ¿saben lo que hacía? Se cruzaba de brazos y se echaba siestas de ocho horas. No, no vea. Era una gran profesional. Llegó a federarse. Con 11 años se fue esta mujer a vivir a Alemania, cosa que gracia, gracia... No, a lo primero me costó mucho trabajo. ¿Por qué tuvisteis que iros? ¿A dónde? Porque él tuvo mi padre de micro. Entonces, tuvo un par de años, se llevó el primero, mi hermano el más chico, y después nos llevó a las dos mayores. Y a los primeros me costó por el idioma, ellos estaban mucho de mi abuela, eran mucho de mi abuela, y me costó mucho trabajo irme a Alemania. Hasta que me tuve que adaptar, quisiera o no quisiera. Y después, cuando me adapté, pues ya me vine y me casé aquí en España. Hay que decir que ella le terminó cogiendo mucha manía a los compañeros alemanes porque le llamaban... Cabeza de huevo, y nosotros cabeza cuadrada. En la parte nuestra. ¿Y cabeza de huevo no sabemos por qué? Exactamente, será porque tenemos la cabeza de... Sí, en dormo, nos decía eso a nosotros. Bueno, pero es que hablamos de niños, tú no fuiste cuando no con 11 años, estos son botes que se ponen en el colegio de niños y ya está. Hay que decir que esta mujer, con 18, empiezas a trabajar en un restaurante y sí que te adaptaste a Alemania. Oh, sí, entonces sí ya me vino bien, todo alemane. Allí pasaron cuatro años, antes no lo conseguía por más que lo intentara. Exactamente. Pero conoce su primer amor en unas vacaciones en Málaga. Veníais cinco semanas en verano. Sí. Veníamos cinco semanas de vacaciones al pueblo. Y el primer año que vienes a veranear lo conoces en la boda de tu tío. Sí, porque da la casualidad que la hermana de mi marido se iba a casar con un tío mío y en la boda nos dimos. La hermana de mi marido iba a ser la mujer de un tío mío. Es de mi cuñado, diríamos de ti. O sea, ¿tu cuñado era tu prima? No, mi cuñado. Mi cuñado era. Tu cuñado se casó con tu tío. Con mi tío, exactamente. Luego era tu tía. Exactamente. Tu cuñado era tu tía. Exactamente. Y tu tío era tu cuñado. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Qué, que no? No, no es así. Tío y cuñado. Tío y cuñado. Tío y cuñado. Y tu marido era cuñado de tu tío. Exactamente. Y los hijos de tu tío. Eran primos hermanos míos. Eran primos hermanos tuyos, pero eran sobrinos también. Exactamente, igual que yo. Sobrinos de tu cuñada. Exactamente. Así fue, así muy complicado, Juan, muy complicado. Sí, es muy complicado. Qué difícil esto, eh, público. Esto es más difícil que Dios. Más complicado. Mis padres eran primos hermanos. Mis padres eran primos hermanos. Tus padres eran primos hermanos. Mis dos abuelos eran hermanos. Tus dos abuelos eran hermanos y tu tío está casado con tu cuñada. Pues no vea qué lío. No. Su abuelo es su abuelastro. Es fuerte, ¿eh, Juan? A ver, Eva. Eva lo va a explicar. Enchúfale a Eva. A ver, Eva, venga, va. El abuelo, no la pizarra. Una vaca minando. Una vaca, ¿qué? Venga, a ver. No, lo del abuelo, Juan. Dilo. Yo creo que también era como su tío, ¿no? Carmen se ha partido en dos trozos porque has dicho una tonta tan grande, más grande. Yo es que necesito, Juan, cuando pasan estas cosas, una pizarra y que veamos. Pues tienes ahí la pizarra. Sí, pero esta es muy chica, esta se me ha quedado chica. Necesito una pizarra más grande que todos nos enteremos, ¿no? Bueno, miren que porque no fue muy romántica esta situación. Le dijo, oye, salimos y dijo ella, bueno, a mí me da igual. Qué bonito es cuando tu pareja te dice esto, ¿verdad? Me da igual. Como venía cinco semanas de vacaciones. Tú dijiste, cinco semanas que no pierdo. Exactamente. Bueno. Yo en Alemania y él aquí. Solo os veíais los cinco semanas al año. Al año. Cinco semanas maravillosas. Exactamente. ¿Y qué hacíais el resto del año? Pues escribirnos por cartas. No es ninguna tostina. Y teléfono. Y teléfono cuando mis padres pudieron poner teléfono en casa. Bueno. Dice el padre, no me hace gracia que tengas novio. Hombre, es que eres con 12 años. Pero claro, como el novio está en Málaga y tú estás en Alemania, qué maldad que tenga novio. No es así. Y estuvieron públicos ocho años de novios. Se vieron ocho meses en ocho años. Sí. A mes por año. Sí, sí. Y en una de las veces te llama por teléfono, te escribe y te pide... Que si me quería casar, yo le dije que sí. Bueno. Entonces ella tenía yo 20 años y él tenía 26. La boda casi organizada. Y seis meses antes de casarte, ¿qué pasó? Que encontré uno allí, de Jaén. Y súper enamorada. Un día va a una fiesta de españoles, veo a un muchacho encantador, guapísimo, simpático. Y le gustó tanto que le fue imposible no tener una relación con él, seis meses juntos y le tienes que dejar. Sí, ya por respeto a mis padres, ya tenía todas las cosas preparadas para casarme y entonces por respeto me casé. O sea, si no están tus padres, ¿no te casas? Quizá no. Es que ya había mandado las invitaciones. Hombre, 300 personas, ni más ni menos. 300 personas que ya se habían dicho de ellas 150 al traje con la espalda al aire. Y ahora, ¿quién paraba eso? Exactamente. Y con el piso ya puesto. Y nunca has olvidado a ese hombre. No, no. No has vuelto a saber nada de él desde hace... 34 años. 34 años. ¿No le has olvidado? No. La espina la tengo ahí. Le encantaría por lo menos mantener una conversación con él, primero si es que está vivo. Exactamente. Y saber si se casó, si tuvo hijos. Exactamente, es que no sé nada. Y si aún recuerda a esta mujer o si en algún momento pensó en ella. Atención porque vamos a hacer un llamamiento. Este hombre se llamaría Rafael, 10 años mayor que ella, debería tener ahora 64. Era de Jaén y recuerden que hace 30 años conoció a esta señora en un club de españoles. En Alemania. En Alemania, en Dormund. En Dormund. En Dormund. Si hay alguien que nos pueda facilitar información de este hombre, Rafael Sánchez Sánchez. Sí. Vale, 64 años. De Jaén. Si nos pueden facilitar algún dato que a esta señora le pueda ser de utilidad. Solamente por curiosidad, por saber poder. Por saber cómo está y cómo le fue en la vida. Exactamente. Bueno, y te tienes que casar, enamorada de otro señor. Sí, sí. Pero tienes buenos recuerdos de la boda. Sí, sí. Exactamente. Fue un día hermoso. Sí, sí. Y ella pensó, bueno, pues me ha dado una locura con un hombre, se me olvidará. Con el tiempo. Por cierto, te centraste en tu matrimonio. Sí, sí. Y jamás volviste a saber nada de él. Que por cierto, tengo todo yo en común. Que no me arrepiento, a ver, de haber tenido dos días de mi primer matrimonio. ¿Había poca intimidad en tu noche de bodas? Sí, porque yo creo que en esa noche más o menos me quedé preña de mi niña. Dice ella que se quedó embarazada y no sabe todavía cómo. Vamos a sacar una pizarra y elegir a una voluntaria del público que va a explicarle a esta señora cómo se quedó embarazada. ¿Hay alguna voluntaria? ¿No? Mira, con todo el mamoneo que ha habido, cuando digo estas cosas, están todas mirando para los lados. Dios mío. Bueno, el caso es que muy contentos con los hijos, con los que fueron llegando, matrimonio feliz. Pero hay que destacar que no veías mucho a tu marido. No, no. Muy trabajador. Sí, era muy trabajado, verdaderamente. Tal vez, dices tú, en exceso. Sí. De manera que os veíais muy poco. ¿Se iba a qué hora? A las siete de la mañana y entraba a las siete de la tarde de trabajar. ¿Qué pasó a los ocho años? A los ocho años ya parece que tuvimos una distancia, porque como no lo veíamos mucho y tampoco teníamos mucho contacto en verdad, pues nos vinimos un poquito abajo. Tú dices que tal vez hacía más compañía... A los compañeros que a mí. Y haces algo que está muy bien también, que es reconocer en parte tu culpa, porque tú dices que tampoco pusiste tú mucho de tu pan. No, 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 no lo puse mucho. Que tú ibas a lo tuyo. Y él te iba a lo suyo. Vamos a ver. Diez años llevan juntos. Se va a trabajar. ¿Qué pasa? Y tiene un accidente de tráfico. Iba a una velocidad grandísima y tuvo un accidente y murió en el acto. Sus hijos y ella, a pesar de llevar casi dos años bastante fría la relación, quedaron desolados, muy afectados por la falta de este hombre. Y llevabas varios años viuda, ¿cuándo conoces a quién? A mi segunda pareja. ¿Dónde le conociste? En Torremolino, en una discoteca en Torremolino. ¿Se acercó él a ti? Sí, se acercó él a mí. Te pidió bailar. Y ahí pusimos el tonteo. Pero es que fue un flechazo. Un flechazo, por completo. Porque hay que comunicar al personal que tardaste en irte a vivir con él. Dos semanas. ¿Y a dónde se fue a vivir él? A mi casa. Pero en tu casa tú tenías tus hijos. Pero bueno, mi niño era chico. Ya, ya, tus hijos eran chicos, pero los lavaderos estaban a tope ahí. Pero me daba igual. Ya me daba igual. En ese instante no esperaba todo. Me dieron vosotros, pero una vecina en un lavadero es muy fuerte. Sí, sí, pero fuerte, pero fuerte. Eso es peor que una bomba de esa de Arabia Saudí. Fue al instante, como yo digo. Bueno, él fue como una bendición para mí, dice esta mujer. Sus hijos tenían 10 y 5 años y los trató siempre. Bien, bien. 12 años juntos y dices tú que empieza a haber distanciamiento, que tú creías que era por el trabajo, pero que no siempre era. Le gustaba mucho la calle, verdaderamente. Le gustaba mucho la calle. ¿Qué calle, concretamente? Está todo el día dando para arriba, para abajo. De vez en cuando cervecita. Y yo en casa a mi tía. Y ya se enfrió también un poquito la cosa. Ya empiezan a verse y a suceder cosas que a ti no te agradan. Dejémoslo ahí. Exactamente. Nunca, ella quiere dejar bien claro, ese hombre perdió los modales con ella, ni le faltaba el respeto, ni nada de esto. No, 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 nada, nada. Solo que a ti no te gustaba el tipo de vida que llevaba. Exactamente, exactamente. Bueno. Hay que añadir a esto que tú crees que la familia de tu pareja nunca estuvo muy de acuerdo. No, 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 porque era viuda con dos niños. Nunca ha estado dispuesta que él se de tu bien y era conmigo. Por sí viuda con dos niños. Viuda con dos hijos no es un buen cartel, ¿no, público? ¿El público sabemos si ha venido, Antonio? Tenía fama en la viuda entonces. Es que están relajadas, relajadas. Están allí. Yo las miro a veces y digo, ¿qué les voy a contar a su familia cuando les entregue el cadáver? Pero oye, qué educada, qué discreta. Ellas aquí no molestan, luego en el lavadero te despellejan. A muerte, ya ve. El caso es que ella dice haber aguantado desprecios de la familia política por el hecho de estar con él, a la que tampoco le dio mucha importancia, pero que... Y llegó un momento público en que hubo una discusión que colmó la paciencia de esta mujer y también la del otro señor, porque hay que decir que de resultas de esta discusión salió por la puerta este hombre tan escopetado que no volvió ni a por sus cosas. No, no, no. Él no te ha vuelto a llamar. No. Ni tú le has vuelto a llamar a él. No. ¿Y sus cosas? Sus cosas, ve que no venía, a los cinco o seis meses lo tiré a la basura. Se fue, Juan, con los puestos. Se fue con los puestos. Con los puestos se fue. Público, ¿cómo tiene uno que estar hasta el moño para no pararte a hacer una bolsa? ¿Eh? Decir, yo es que me voy, que me voy. Pero, chiquillo, y si hace frío el jersey, ni jersey. Si yo lo que quiero es congelarme. O lo que sea, pero yo de aquí salgo ahora. Es que ya un minuto más exploto. Sí, sí. Y se fue ese hombre con lo puesto y no ha vuelto ni a reclamar lo que dejó. ¿Qué les parece? ¿Iba harto o no iba harto? Ya ve que te lleva harto. Ay, Dios mío. El caso es que esta señora está aquí tratando de encontrar una persona con la que dejar de estar sola porque ahora sí se siente preparada. Necesita una compañía y a ver si con ella a su vera recupera la alegría porque piensa que es joven y no merece estar así todo el tiempo, mucho, que seguramente le queda. Edad que debería tener ese señor que no debe mentir y ser buena persona. De mi edad, un año más arriba, un año más abajo. ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre, a mí como gustaba cercanía de Málaga. Un hombre activo y sano. Exactamente. Cariñoso porque ella dice yo tengo mucho cariño que dar. Y con la verdad por encima. La verdad por encima yo siempre la he puesto por delante pero eso ya va en gustos. Toma. Voy a tener que usar el timbre cada tres minutos. Es cuando espabiláis. No, es un caso, vamos el público. Es un caso. Bueno, pues vamos a saludar. Hola, buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Paco. Paco, te dejo... Paco de Palma del Río, Córdoba. Muy bien, te dejo hablando con Mari. De acuerdo. Sí, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Mari. ¿Qué pasa? Muchas gracias por llamar. De nada, mujer. Mira, ¿qué edad tienes? Pues tengo 54. En noviembre cumplo los 55 años. Perfecto. ¿Cómo eres? ¿Separado? ¿Viudo? No, yo soy soltero. ¡Oh! Y no veía que vieja. Soltero y sin hijo y sin nada. Digo. Pero espera un momento, Paco. Dime, dime. ¿Por qué aplaudís cuando ha dicho soltero? Te voy a decir, Paco, ahora mismo, todas las de la grada están salivando porque eres soltero. Porque ellas piensan, madre mía, qué suerte, va a hacer con él lo que le dé la gana. Ay, ay, qué arte. Como el suyo, el de ellas ha atravesado varias veces porque ya venía picardeado. Ya veamos. Pero soltero, que tú lo cojas soltero con esta edad. Ay, Omar. Lo quedaríais vosotros por un pipiolo. Ya ve. ¿Hijos? No, hijos ninguno. ¿Tú sabes que yo tengo un hijo soltero? Sí, ya me he enterado que aquí en el programa ha dicho que tienes dos hijos. Sí, y uno de ellos está viviendo conmigo. Bueno, pero se va a ir en breve. ¿Estás bien de salud? No, pero no pasa nada, tampoco. Ah, vale. ¿Estás bien de salud? Sí, estupendamente. Vale. ¿Te consideras un hombre cariñoso? Yo sí, claro. Y para las mujeres más todavía. ¿Para las mujeres más todavía? Hombre, claro. ¿Será por eso que se ha quedado soltero? Mira la risilla tonda que tiene. ¿Digo? Mari, Mari, pero a ver, ¿fumas? No. Yo fumo. Pues yo no. ¿Tú fumas? ¡Uh! Al balcón. Al balcón. Yo fumo. Al balcón directamente, vamos. A ver, Palma del Río, está muy bien comunicada con Málaga. Nada más que seguir la costa. Y ya está, pues ya está. Más cosas que quieras saber de este hombre. No, pero ahora ya está, después ya en privado. Lo rematamos soltero, sin hijos, de su edad. Atención, ¿tienes coche? Sí, claro. ¡Ay, muchas gracias! Sí, claro. Y además, estuve en Málaga no hace mucho. Tengo familia en Málaga pegado a la Rosaleda. No te he escuchado bien. Que tienes familia en Málaga pegando a la Rosaleda. ¡Ah, perfecto! De mi casa a la Rosaleda hay 15 minutos. Fijaos qué ilusión. Le habrá hecho que ha dicho él. Tengo coche y dice ella. Muchas gracias. Bueno, Paco. Muchas gracias por llamar. Le damos tu atención. ¿Tienes algo más? No, ya está, por ahora ya está. Ya te llama ella. Ya te llama ella. Venga, vale. Y ya habláis vosotros en privado porque, si no, las del lavadero la despellejan. ¿Vale? Sí, sí. Un abrazo, Paco. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Bueno, público, vamos a asistir ahora en directo a prácticamente un experimento científico de altos vuelos, puesto que hemos podido seguir la evolución de una persona que pasó en su momento por el programa y hemos visto cómo se generan vidas, cómo llegan otras, cómo cambian, cómo... David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si tú eres ya de la pandilla. Ya sí, ya casi soy de aquí, ya puedo... Estás aquí, no me asustes, sigues con ella, ¿no? Sí, sigo con Mari Carmen. Bueno. Sí. ¿Feliz? Feliz, muy feliz. Y muy contento. ¿Tú pensabas cuando viniste hace dos años que te podía cambiar tanto la vida? Dime la verdad. No, yo no pensaba que me iba a cambiar como me ha cambiado la vida de esta manera. Estás como estoy con ella, con mi hija y de la manera que estoy. Público, ¿cómo estará de enamorado? Atención que dice, no le veo defectos. Ninguno. No tiene defectos. Muy cariñosa. Muy buena para todos y que yo no le veo ningún defecto, vaya, que para mí es perfecta. Bueno. Público, esto significa que es un hombre enamorado. 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 Me tiene enamorado. Oye, hermano, esto es engenderal, su amor me ha disparado, los datos de cariño. Controlado. A plena luz del día, como mi garantía. Bueno, pues, él viene a contarnos, sabía, dice este hombre, todos sabíamos que estaba loco por Mari Carmen, pero no es esa la noticia que nos traes hoy. Creo que tiene que ver más bien con un cambio. Sí, que nos hemos ido de Argarinejo y nos hemos ido a Málaga, vaya, a Nerja, al pueblo de ella. ¿Y eso? Porque las niñas, pues, para el instituto, en Nerja hay más vida, ellas querían ya irse a Nerja también, las niñas, las mías grandes y las suyas. Y porque en la playa están, ellas salen para arriba, salen para abajo y en el Argarinejo no hay donde entretenerse en nada. Y por eso hemos decidido irnos para Nerja a todos. Bien, nos tiene un poco intrigados esto que nos cuentan, pero para que la gente en casa y nosotros también nos pongamos aquí en situación, hay que comenzar, evidentemente, por el principio. Lo tuyo fue llegar y topar. Y besar el canto. Esto fue, ¿sabe el público con quien habló en directo? Bueno, Antonio, avísame cuando llegue el público. ¿Que si sabéis con quien ya habló en directo? Vale, gracias. ¡Joder! Son, 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 son tímidas de oído, tímidas de oído. Bueno, pues habló en directo con la que ahora es su pareja. ¡Ay! Dios mío. ¿Les has llevado la transfusión de sangre que te dije que les pusieron? Ah, ahora, ¿no? Bueno. A ver, vamos a revivir la primera conversación que mantuvieron estas dos criaturas. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Maricarmen. Él tiene dos hijas. Yo no sé si tú tienes también hijas o hijos. Sí, tengo una niña de 10 años y lo que yo he estado escuchando no tengo ningún problema porque tenga dos niñas. Seguro que te llevarían hasta bien y todo. O sea que si congeniáis quizá te toque trasladarte de Nerja allí al Garinejo. Sí, no tengo ningún problema. O sea que ya lo que tengáis que hablar lo hacéis. Que tengamos que hablar. Pero usted que sean fieles. Sí. Sí es fiel. Él también lo ha pedido. Pero es importante la felicidad. Fidelidad. Bueno, pues escúchame, Maricarmen. Le damos el teléfono a David. David te llama, ¿vale? Si ponemos que sí. Bien, pues ahí tenemos ese recordatorio de tu paso por el programa. Y ahora la que da los consejos va a seguir dándolos. La caída del cabello es un problema que no afecta solo a los hombres. Muchas de nosotras también tenemos zonas despobladas o falta de volumen. Pero para eso ya hay una solución. Los sistemas Heranger de Svensson. Funciona de una forma muy sencilla. Se entrelazan de forma imperceptible cabellos naturales del mismo color al tuyo. Cubriendo zonas despobladas o dando volumen a una melena pobre. Y el resultado es impresionante. Tan natural que no podrás notar la diferencia entre el pelo añadido y el original. Y además, comodísimo. Es como tener tu propio pelo que puedes lavar, secar y peinar a tu gusto. De verdad, tienes que probarlo. Llama gratis al 911 10 40. Y pide una consulta gratuita en cualquiera de los centros Svensson. Allí te asesorarán sobre la mejor solución para ti sin ningún compromiso. Recuerda, Svensson 900 11 10 40. O entra en svensson.es. Este lunes, noche de estreno. Bueno, a ver, son las seis menos cuarto. ¿Lo sabíais? No. ¿Tenéis que iros? No. Las mujeres de Aznalcóyar cuando salen. Salen, salen. Que luego hay que soltar los mansos para guardarlas. Se sueltan. Vamos a votar en un ánimo guarde. Estábamos hablando con un hombre cuya vida cambió hace dos años con su paso por este programa. Al escuchar la conversación de esta mujer, su voz le agradó bastante. Buena sensación a él y a sus hijas también. Les pareció simpática a todos. Y seguisteis hablando días y días. Vaya, días. Nueve días, once, una semana o por ahí exactamente. Unos días, una semana. Aznalcóyar, fuimos testigos de la primera conversación, pero también del encuentro. Sí, a los pocos días vinimos a conocernos la mampara y nos conocimos la mampara. Vamos a ver lo que lo podemos ver. Aunque eres joven, tú dices que tu vida ha sido trabajar y cuidar de tu hija. Sí. Y desde que me divorcié. Pasan el día hablando a mediodía por la mañana. A todas horas. ¿Que no tenéis sueño por la noche? No. ¿Vosotros por qué tenéis que descansar un ratito? Si no, ¿seguís hablando? Seguimos hablando todos los días. Es que se pasa corriendo las horas. ¿Pero cómo se van a pasar tres y cuatro horas hablando por teléfono rápidamente? Pero sí, el viernes pasado era hasta las cinco de la mañana. ¿Que no te acordabas de los sueños? No. ¿Y desde que hablas con él te acuerdas de soñar con David? Sí. Y que sueñas bonito, ¿no? Sí, claro. Cosa bonita, sí. Hola. 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 Bueno, ¿qué tal? Primera impresión, David. Muy guapa. Muy guapa. Es que es muy guapa, ¿eh? ¿Público? Es muy guapa. Pero es que él dice que no hizo falta que quitaran la mampara, que él ya venía enamorado. Ya venía enamorado. Ya hablando por teléfono con ella, al rato que hablaba con ella, ya estaba enamorado. Ya sentía algo por ella y ya era... ¿Un flechazo? Un flechazo, no, una cosa que no podía... Un puñado de flechazo. Un puñado de flechazo. Venga, flechazo para todo el mundo. ¡Un flechazo para todo el mundo! ¡Un flechazo para todo el mundo! ¡Un flechazo para todo el mundo! El público lanzado, el público cuando hay flechas de por medio. Bien, la protagonista yo creo que en estos momentos no puede ser otra que ella, así que hagamos que entre Mari Carmen, adelante Mari Carmen. Bueno, bienvenida Mari Carmen, ya nos ha contado David y hemos visto cómo fue esa primera cita aquí en Plató, la verdad es que estabais los dos, tú estabas muy corta ahí ya porque estaba todo el mundo mirando y ¿saben lo que sucedió aquí en este edificio la primera vez? El beso. El beso, ¿dónde se dieron el beso? En la boca, ¿no? En un camerino, señora. En un camerino, hombre. Están, la dan al collar a la que salta están. Bueno, el caso es que, público, el primero de muchos besos. De muchos besos. Que nos despierten todos los días los besos, hombre. Bueno, después de esa cita, ni cortos ni perezosos toman la decisión de irse a vivir juntos. Sí. ¿Te fuiste? Me fui yo. Ella se vino conmigo al Garinejo y su niña. Se vinieron cuando le dieron las vacaciones y vinieron a vivir al Garinejo. ¿Te fuiste con la niña para allá? Con la niña para allá. Bueno. Cuando le dio las vacaciones del colegio, que fue en junio, pues me fui yo para... ¿Algún problema hubo por esto? ¿Alguna tensión con las niñas? No, no, ninguno. Lo normal de las niñas, que son pequeñas, que son discusiones de lo normal de los niños. Pero bueno, que si no llega... que las discusiones son las mismas, seguro. Sí, pero que allá se va a donde quiera, que va una, va a las tres... Pero a ver una cosa, Mari Carmen, ¿sigue siendo cariñoso? Cariñoso, pesado, además ya. ¿Pesado? No, hombre, pesado no. Pero yo lo quiero mucho. Pesado no soy, lo que es que estoy muy seguro de su coma. Es que se tira todo el santo llevándome besos. Y yo, acabamos de comer, mi postre es un beso. Y acabamos de cenar, mi postre es un beso. Y siempre... Claro, la gente de Aznar Collar tiene castigado al suyo sin postre, castigado sin postre. No, este sí lo tiene. Y tú, mira, mira, mira la del abanico. Yo le doy un beso en 40 años, pues lo tiene mala... ¿Eh? A mí, digo... Ahí, que lleva 40 años sin postre la del abanico. Cuidaor. ¿Ellos lo han visto? Ya están diciendo barbaridades que no las voy a repetir desde aquí. Que se creen que no las oigo. Y os tengo a las dos fichadas. Y tú, a ti te da igual topo que tú lo tienes todo perdido, claro. Público, hace nueve meses vinieron a darnos una noticia. Que está... Que se había quedado embarazada. Estaba embarazada. Pues tantas ganas tenían de ser padres que llegan y os dicen, oye, que estáis embarazados y no os lo creíais. Ella no se lo creía, yo más o menos me lo imaginaba. Cuando llegamos al médico, a la enfermera, para hacerle la prueba, porque le dolía la barriga. Llegamos para hacerle la prueba de embarazo. Y dice, bueno, le dice la enfermera, bueno, como no te va a dolar la barriga si es que estás embarazada. Ella se quedó blanca. Y yo me pegué unas hartas lloradas que... Y cada vez que me hacía la prueba de embarazo salía negativo. Pues ya no... Ella no estaba... Alegría para todos. Para todos. Las niñas lo recibieron felices. Todos querían... Loca de contenta. Loca de contenta. Lo que pasa es que todos querían niños menos mi hija. Sí, a ver, porque es importante, como vosotros decís, lo primero, que venga sano. Que viniera sano, que viniera... Pero sí que él dice que sintió una emoción muy grande cuando le fue comunicada la noticia. Era algo deseado por todos. Yo me imagino que incluso las niñas, de repente, vivir la llegada de un hermanito o una hermanita. La última vez que nos vimos estabas embarazada. Sí, en diciembre. Y la noticia de hoy, ¿saben cuál es, público? Que ya han sido padres. Ahí está la cigüeña. Vale, pero vale, vale. Ahí vemos la cigüeña planeando, pero el parto, ¿cómo fue el parto? Parto bien, muy rápido. ¿Pero pariste tú o parió ella? Parió ella, venga. Pues lo cuéntalo tú, venga. Es que ella es más tímida que él, la verdad se ha dicho también. El embarazo regular. Complicado. Complicado, vaya, por vómitos y eso. Pero después hay partos muy buenos. Un parto muy bueno, muy rápido. Pero público, ese momento tan bonito de que estás nerviosa, que empiezan las contracciones, llama y dice, el usuario no tiene cobertura en este momento. Exactamente, llamaba al padre y el padre no me cogía el teléfono porque como estaba trabajando no tenía cobertura. No había cobertura en sí. Pero a ti te dio por sospechar porque llamaste, llamó y dijo, este usuario está fuera de cobertura, vete tú ya para el hospital que ahora voy yo, decía él el mensaje. Pues mi otra niña deciré, pues mi otra niña deciré, digo yo venga a decir, llama a papá, a ver si contigo hay suerte. Llegaste al hospital a las 7. A las 7. Y a las 7 menos cuarto ya había... No, más tarde, más tarde. Ah. Yo bajé del campo a mediodía cuando ella me llamó. Bajémos, bajé, le digo, vamos para el hospital. Ella no quería ir al hospital, fuimos a la tienda a comprar. Y luego a las 7. No. Sí, a las 7 nos fuimos para el hospital, a las 7 desde las 4 que yo había llegado para llevármela ya para el hospital. A las 7 al hospital y a las 10 ya estaba la criatura. A las 12 y cuarto había nacido la niña ya del día... ¿Cómo viviste toda esta historia? Yo, muy emocionante, muy bien, porque yo no lo había vivido eso. Vaya, la había vivido con las otras dos, pero que no había podido entrar al paritorio ni nada con las otras. Con una sí porque me nací en el coche. Preferiste una tenación en el coche. Sí, la de Sirena ha sido en el coche. Yo solo con la madre de ella, ¿verdad? O sea, la madre estaba el día del parto. Sí, estaba ella allí. No, es que hay veces que nos acusan de que no damos la información correctamente. Hoy podemos confirmar que la madre estaba el día del parto. ¿Vale? Había comentarios, mucho de lavadero, pero no, no, no. Bueno. Las expectativas, imagínense, público. Todo el mundo ya quería niño con tanta niña. Y recuerdo perfectamente que vinisteis aquí y averiguamos que era niño. Niño, perdón, niña. Y con el historial que teníamos de niñas, ¿cómo llevas tú tanta niña, tanta niña, tanta mujer en la casa? Yo bien, pero que cuando en el tendero se ponen los garzoncillos en una esquina están asustados. Porque tanta braga y tantas veces se asustan allí los garzoncillos. Hay muchas niñas. Vale, es niña. ¿Cómo se llama? Naira. Naira. ¿Por qué se llama Naira, Carmen? Porque la niña lo buscaron por internet y quería que se llamara un hombre que no estuviera en el pueblo, en Algarinejo. Y decidieron buscarle Naira, que no lo es en Algarinejo. Sabemos que es niña, sabemos que se llama Naira. Nos falta ponerle cara a la primera Naira de Algarinejo. ¡Adelante, Naira! ¡Aplausos! A Naira, que no puede ser más guapa ni más simpática. Mira, Naira, mira para allá. Mira. Naira. O la voy a entregar porque mira cómo mira ella su mami. Enhorabuena, Mari Carmen. No ha extrañado a nadie desde que ha llegado, Juan. No, me han dicho que es muy risueña. Está riéndose continuamente. ¿La aguanto yo? Naira. Hola. ¿Qué? ¿Quién es? Mira, él es Juan y medio, el culpable. El culpable. El culpable. De que esté aquí en el mundo, en definitiva, Juan. Para estas cosas no somos equipos, ¿no? Mari. Tú has tenido mucho que ver, Juan, aquí. ¿Sí o no? Mari Carmen. Y tú, siéntate, siéntate, por favor. Qué buena. Que se queda con tu cara para menuda noche. ¿Ustedes imaginan en público el sentimiento que domina ahora entre los trabajadores de esta casa cuando un hombre que estaba solo viene a un programa de televisión, una señora que está en su casa llama, se caen bien, se conocen, empiezan una relación, cogen los hijos que tenían cada uno por su lado, se juntan, forman una familia y todavía viene una criatura y te vienen a presentar a alguien que gracias a que esto está en marcha ha nacido, público. Es que esto es... Es que es muy bonito. Tú que lo sabes todo. Ay, Juan. ¿A quién se parece la niña, al padre o a la madre? Yo creo que está bien mezclada, pero se parece mucho en la parte de arriba al padre, ¿no? ¿A que sí? No, vamos a rezar para que no salga el padre. No, pero después tiene mucho de su madre. Será más guapa, será más guapa que el padre. Yo le digo que tiene mar y montaña, mar y montaña de los dos. Pero este hombre mejora todo lo que toca, es que estás triunfando esta temporada. Está triunfando, él está de moda. ¡Qué maravilla! Enhorabuena. Gracias. ¡Qué maravilla! Duerme divinamente, no da guerra. La noche la ha hecho enterica. Se reparten las hermanas para ver quién la lleva, está continuamente de mano en mano con las hermanas. Te pasa como a mí, le encanta Bob Esponja y Patricio. Sí, sí, Bob Esponja le priva. El Krusty Burger no me hace tanta gracia a mí, el cangrejo. El cangrejo no le gusta. Está en el carro con Bob Esponja. Ni calamaro, pero... Y se ríe. Y se ríe, le gusta. Y se ríe. El cangrejo, el que no le gusta. El cangrejo no le gusta. Mira, como a ti, el cangreburger. ¿Cómo es la convivencia? Muy buena. Buena, buena. ¿Todavía os habláis vosotros los hijos? Sí, nosotros sí. Sí, ellos son un regalo, dicen. Público, no hay nada más bonito que la familia unida, público. Lo has quitado lo mejor. Está ella mirando al público de Ana Alcoya porque está igual de asombrado que yo cuando la miro para allá. Todavía no te has acostumbrado, Juan. Mira, pero si se supone que han cumplido todos los requisitos, faltan un poco... Yo creí que en algún momento ibais a anunciarnos... Sí, pero ha habido un problemilla. Había un problemilla, pero está en mente. No me lo creo. Pronto, pronto. Se ha pegado fuego en algún sitio. No, eso son campanas de boda, Juan. No son campanas de otro tipo. Hay campanas a muertos, campanas a funeral. Pronto, pronto. Yo es que confundo la de boda con la de muertos y con... Sí, es muy propio de ti, pero no. No, no, no. Estas son de boda, Juan. Han llegado a tocar las de muertos y me he presentado de traje y corbata y todo con regalos para los novios en la... Esa, esa no. ¿Esta es la de boda? No, esas son las de muertos, Juan. No, esas no queremos. La otra. La otra, la otra. Las otras, las otras. La otra. Esa sí. Bien, pero ¿qué tenemos para ellos? Bueno, pero no me he enterado. Al final ha habido un problema y entonces esas campanas de boda no van a sonar. Sí, sonarán. Están de papeleo. Lo que es que estamos de papeleo porque las cosas del palacio van despacio. Claro. Entonces, primero bautizo y después la pondremos boda. Primero bautizo y después boda. Nosotros lo que tenemos en este momento es un detallito que ya viene Antonio con una caza. Ahí está, ahí está con otro jamón. Que es un recordatorio de vuestro paso en tantas ocasiones. Ay, muchas gracias. Mira ella mirando, por favor, Juan. Mira a Naira. Mira, mira a ella. Si la pones así, le vemos la cara. Ahí para que se le vea la cara, mira. Así para verle la cara porque está pendiente, pendiente. Le ha gustado a ella, oye, mira. Estaba súper pendiente ahí ella. Público, nos alegramos de que la gente tenga este tipo de experiencias y de vida. Sí, muchísimo, muchísimo. Ahí estamos viendo ese recordatorio. Oye, enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí con ella tan chiquitita. Muchísimas gracias a vosotros. Suerte. Muchísimas gracias, público, por acompañarnos esta tarde. Gracias a Naira. Y por todo lo que nos habéis aportado. Buenas tardes. Y nosotros nos marchamos, Juan. Hasta mañana a las tres y media. Pero salúdale a él, que es el triunfador. Modesto Barragán. Triunfador absoluto. Triunfador de la temporada. Con una piel luminosa, tersa, maravillosa. Buenas tardes, Modesto Barragán. Qué maravilla saber que los tres que estamos aquí en ventana, los tres tenemos piel de ubrique. Pues no te quepara, menos duda. No lo dudes en ningún momento. Yo no lo cambio por ninguna. Bueno, comenzamos. Este tío. Comenzamos. Programa 5152 Andalucía directo. Muy pendiente de lo que está. Comunidades en donde está lloviendo en estos momentos.